Descubre lo nuevo en diseño y colores Pantone en Motorola.cl Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a LatamWin.online, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up and Live de Marley Coffee. Vente tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl Participa en subastas de propiedades nuevas. Haz tu oferta en portalsubastas.cl LIA Global. Experiencia en comercio internacional y logística integral. Procesos más simples, personas más felices. PeopleWork, la solución digital para el área de gestión de personas. Factotal, Factoring y Leasing. 30 años de experiencia. Sean Clutch, The Ultimate Elvis Experience. Abril, nuevas fechas. Presenta Sin Filtros. Hola a todos, soy Gonzalo Feito y como bien sabe, los días viernes seleccionamos lo mejor de Sin Filtro. Ojo, que en esta primera semana de vuelta tenemos pero de todo. Filtros y WhatsApp del caso Hermosilla. Comisaría falsa y como si fuera poco, siguen apareciendo fundaciones truchas. Lo mejor de esta semana, la primera semana de Sin Filtro, de la temporada 4 a continuación. Me parece que Juan Andrés Lagos quiso hablar del hoy. Así como lo hizo el Partido Comunista en el funeral del presidente Piñera, donde la ministra Vallejo fue un día y le dolió la guatita el día siguiente. Como no fueron al homenaje al presidente Piñera en el Senado. No, pero hizo guardia de honor. No, pero un día no más, porque al día siguiente le dio dolor de guatita para el funeral. Pero señor Juan Andrés Lagos. ¿Está dudando del certificado médico? Yo le voy a decir una cosa. Y Fidel, no es que uno tenga que ser muy inteligente. La gente común y corriente lo sabe. ¿Tú crees que un exmilitar es rescatado de la forma, perdón, secuestrado, de la forma que vimos en esos videos por un niño de 17 años que anda en bicicleta? Entonces, por favor, no me vengan con cuesto. Y respecto a usted, Juan Andrés Lagos, yo quiero explicaciones. Porque usted es un representante del Partido Comunista y usted trabaja en el Ministerio del Interior. Usted es asesor del ministro del subsecretario Monsalve. Es más, voy a hacer un disclosure para que todo el mundo lo sepa. Esta es información pública para que nadie después lloriquee, porque el lloriqueo me carga. 3 millones 129 mil pesos en honorario. Yo quiero preguntarle a usted, Juan Andrés, ¿Cuál es su labor en la subsecretaría del interior? ¿Tiene usted contactos con algún personero del gobierno venezolano? ¿Tiene usted contactos políticos con Tarek El Aysami, con Diosdado Cabello, con Delcy Rodríguez? Quiero preguntarle, porque ¿qué hace usted en la subsecretaría del interior? ¿Cuál es su trabajo? Porque usted se dio una declaración cuando se produjo la muerte del teniente Ojea, el asesinato, el vil asesinato, donde dijo que todo esto era para interrumpir la relación entre Venezuela y Chile. ¿Por qué? Porque obviamente no van a morder la mano que les da de comer. El tema del ARSI es conocido. Es conocido. Entonces, yo quiero explicaciones. Yo quiero explicaciones. Porque usted trató de pasar colado respecto de un asesino. Pero dale la pregunta para que Juan Andrés responda. La pregunta es, ¿cuál es su rol en la subsecretaría del interior? Órgano que por eminencia tiene la dirección de las policías en una investigación tan grave como esta, la coordinación de las policías, y donde él está asesorando al subsecretario. Me gustaría que me dijera específicamente si asesoró al subsecretario en materia internacional en la relación con Venezuela y... Juan Andrés. Pero me da, por favor, el tiempo. Porque veo que el tiempo está un poquito pasado para allá. No, no, pero responda, por favor. Ya, pero te lo digo porque otras veces te lo he planteado. Sí, sí, por favor. Mira, lo primero respecto de la muerte trágica del expresidente Piñera. Yo me contacté con una persona que tengo una relación, Gonzalo Blumen. le entregamos el pésame y en esa conversación incluso evaluamos si era pertinente estar presente en el velorio del expresidente. Y tomaron la decisión de que era mejor no ir. Y tomamos la decisión de que era mejor no ir para no afectar esa ceremonia. ¿Cuál es una pregunta? Sí, lo que me obligaron. O sea, Gonzalo Blumen les dijo que no fuera. No, no, no. Ah, ya, perdón. Nosotros concordamos. Como partido. Y le planteamos esta situación. O sea, ¿ustedes decidieron no ir y llamaron a Gonzalo Blumen para decirle que no iban a ir? No, no, no. No entendí, perdón. No, primero lo que dijimos fue que lamentábamos, y eso fue una declaración además del comunicado del partido. Ya, pero deciden no ir para entorpecer, ¿qué? Que lamentábamos la situación y para no entorpecer eventuales situaciones que pudieran afectar... ¿El orden público? En el externo, principalmente, bueno, pero... No, 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 pero déjame terminarlo. ¿Sabe lo que pasa? Que ustedes hablan lo que se les planta, con el todo, con los contenidos que quieran. Pero entonces yo tengo el derecho a la libertad de expresión de hablar lo que me parezca en el tiempo que me parezca. Por supuesto, ponente. Estamos terminándolo. No, de otra manera, aquí lo que estamos viendo es que hay un programa hecho para ustedes. No, 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 por favor. No digo directamente. Sí, no, por favor, termine. ¿Y para qué viene entonces? No, 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 porque... ¿Y para qué viene entonces? ¿Y para qué viene entonces? ¿Y para qué viene? ¿Y para qué viene? Responda la pregunta, pues. Está hecho para ustedes. Está hecho para ustedes. ¿Por qué no fueron al velorio funeral del presidente Piñera? Perdona, Gonzalo, pero la respuesta no se respondió. No, pero si la voy a responder. Ah, por favor. Lo que pasa es que tu tono inquisidor a mí no me va a inhibir. No, si no es inquisidor, estoy haciendo una pregunta. El problema que tú tienes es que te hablas al espejo. A ver, mutemos un poquito, mutemos un poquito acá. Ya, ya, Juan Andrés. Y la pregunta... No, no, no. Y la pregunta es que le hizo 6 millones 120 mil pesos. No te ofusque. Mutemos un segundito al emparte. Mutemos un segundito acá. Primer muteo del año, Opacita. ¿Cuánto llevamos primer muteo del año? 40 minutos te metí el primer muteo del año. Bueno, que quede... Juan Andrés, y sobre la pregunta del emparte. Que quede claro que los mutean a ellos, no a nosotros. Es que usted se ha portado bien. Bueno, que quede claro, para la gente que está escuchando y está viendo. A ellos los mutean. Lo que le pregunta el emparte. Ya, concreto, mire. Aquí hay varios momentos que es súper importante tenerlo presente. Yo en ese momento hice entrevista en CNN, hice entrevista en varios canales de televisión, en varias radios, en ese momento cuando se produce esta situación. En varios medios, no solamente en uno, en varios. Pero lo que le pregunta el emparte. Espérate, no, pero déjame terminar, porque si yo no estoy respondiendo, tengo derecho a decir lo que me parezca. No, porque necesito que hablen todos. Bueno, pucha máquina, entonces estamos... Dale, dale, dale. Estamos re complicados, estamos re complicados. Cada momento es más complicado. Entonces, ¿qué es lo que yo planteé en ese momento? Que me parecía extraordinariamente grave que tanto la UDI como los republicanos afirmaran algo de lo cual no tenían ninguna prueba y lo hicieran tautológicamente acusando al gobierno, acusando a las policías, acusando al Ministerio Público en la misma dirección. ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento, desde el punto de vista procesal? Que se inicia la investigación y lo que se dice es algo que es muy importante. Que no hay, hay hipótesis, pero no hay ningún antecedente que demuestre que alguna de esas hipótesis tiene asidero en la afirmación autautológica que hacían algunos sectores. Espérate. Ahora, cuando, déjame terminar, pues. Cuando se produce la situación, yo dije, me parece gravísimo que sin tener antecedentes concretos, procesales, digan y afirmen de que el hecho tiene responsabilidad en un determinado gobierno. Eso es lo que yo dije porque me parecía muy grave, sin tener antecedentes. Espérate. Sin tener antecedentes. Nos queda súper claro ese punto. Pero es que no he terminado. Espera, pero déjame terminar, por favor. Bueno, pero es que ellos, mira, yo te vuelvo a repetir. Yo necesito que me ayude también un poquito. No me la tiré todo el rato a balcón, necesito que me responda un poco más rápido. No, pero te estoy tirando a balcón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Yo lo que digo es que es muy grave eso y pido que si tienen antecedentes que lo entreguen. Hasta hoy no lo han hecho. Sobre la otra pregunta. Por lo tanto, por lo tanto, las personas y los partidos que afirmaron categóricamente que el exoficial fue asesinado por quienes ellos dicen que fueron asesinados, si la investigación comprueba lo contrario, asuman su responsabilidad. Ya. Ahora, perdón. A ver, Pancho Ruedo, Pancho Ruedo. Eso suena a amenaza del gobierno venezolano, porque no es precisamente un gobierno que busque el derecho. Pancho Ruedo, Pancho Ruedo. A ver, yo no espero nada del Partido Comunista. Entonces, que el Partido Comunista haya asistido o no haya asistido el periodo de Sebastián Piñera y haya mandado no condolencias, de verdad, da lo mismo. Si al Partido Comunista, ¿a quién le importa? Si son los mismos que le mandaron condolencias a Kim Jong-il, compadre, un genocida. Son los mismos que le mandaron condolencias a Fidel Castro, un genocida. Son los mismos que le mandaron condolencias a Hugo Chávez, un genocida. Oye, Piñera, espérate. Un genocida de Hugo y Lomo que creía que era homosexualidad era una enfermedad. Eso es el Partido Comunista. Entonces, da lo mismo. A mí me parece grave, gravísimo. Juan, ¿puedo terminar? Te voy a un paréntesis. No, 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 un minuto. Me espera y después contesta. A mí lo que me parece grave, gravísimo, del asesor de la subsecretaría del Interior, Juan Andrés Lago, que gana 3 millones de 100, es que él diga públicamente en un canal de televisión, no en su calidad de militante del Partido Comunista, que da lo mismo. Lo que me molesta, Juan Andrés, es que tú, en tu calidad de asesor, ganando 3 palos y medio, casi 3 palos 100, tú le digas a la ciudadanía, en su infarto, que la principal preocupación de los chilenos hoy en día resulta que es la filtración del caso de Hermosilla. Cuando en Chile, y esto demuestra la desconexión brutal que tiene siempre un marxista con la realidad, porque viven en Narnia, en Bilsipap, en Nunca Jamás, en Macondo, compadre, ahí están viviendo. Porque la principal preocupación, Juan Andrés, te lo digo yo, como chileno que vive en Santiago Centro, ¿sabes cuál es? La seguridad, compadre, que nos maten. Y tú eres asesor del ministerio, ¿de cuál? Del interior, del que se hace cargo de la seguridad y trabaja directamente con Carolina Tobá. Entonces, si tú crees que la principal preocupación de los chilenos hoy en día son la peguita del mafioso, del alcapone, Luz Hermosilla, que pasó del Partido Comunista a la derecha y que asesoró a Medio Mundo por plata, entonces, este es el gobierno chile, pues, compañero, este es el gobierno chile. ¿Ustedes creen que le van a solucionar a ustedes el problema de delincuencia en su casa cuando el asesor que gana tres palos y medio está diciendo que la despreocupación es una filtración de un don de nefano? Oye, perdona, primero... Va, cerramos por fuera. Si por eso este país está mintado. Primero, lo que quiero decir es que ambos están mintiendo. Ambos. ¿Ah, qué le digo, Juan Chorrego, están mintiendo? No, 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 estamos mintiendo. Querellas. Segunda, espera, no, 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 no. Oye, viejito, ¿sabes qué? No, 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 no. Yo no soy de derecha, he estado perseguido, he estado preso, me he crellado un montón de veces, pero no soy cobarde. Juan Andrés, tú me estás diciendo... Te lo digo a ti, Orrego, que bajas la cabeza. Juan Andrés, tú estás diciendo... Perdón, tú estás diciendo que la información... No, 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 perdón, Juan Andrés, tú estás... Más todavía, te digo otra cosa. Juan Andrés, Juan Andrés. El presidente Piñera, cuando murió Chávez, fue al funeral. Como le corrompon a un jefe de Estado. Bueno, la pregunta... Mútenme a Juan Andrés, mútenme a Pancho. A ver, dame un poquito. Acaba de decir, acá de emplazarme a mí y a Pancho Rejo, respecto que nosotros mentimos respecto a su sueldo. Transparencia, señor, señora en su casa, Ministerio del Interior, personas contratadas a un horario, noviembre, información de noviembre de 2023, 2 millones, 3 millones, 129 mil pesos. Pero usted, Juan Andrés, no ha sido capaz todavía de responderme qué le ocurrió al teniente Ojea. No fue capaz tampoco de decirme qué hace usted en la subsecretaría del Interior. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sabe qué me parece? No, yo quiero hacer una pregunta. Me parece insólito que efectivamente aquí los tiempos son un poco desproporcionados. ¿Pero usted ha hablado tres minutos a todo el programa? No, no, no. Ustedes han dicho lo que han querido durante mucho rato. Yo quiero decir lo siguiente. Gabriel, con responsabilidad, y tú eres abogado, por lo tanto, deberías tener un poco más de cuidado en eso. ¿Me va a amenazar con el gobierno de Venezuela? No, 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 para nada. Es que cuando tú le dices, cuando tú interpelas a un panelista acá sobre antecedentes y vinculaciones del asesinato del... No, a él no lo he interpelado. Le estoy preguntando. Él trabaja en la subsecretaría del Interior y yo tengo derecho a preguntarle qué es lo que hace la subsecretaría del Interior porque yo le pago el sueldo con mi impuesto. No, tú no le pagas el sueldo. ¿Qué quiere decir usted? Lo que le quiero decir es que eso que está preguntando además es ilegal porque es una investigación que está declarada reservada por muchas razones. Por lo tanto, no podría informar o dar la información en un programa como sin filtro al señor Gabriel en parte para tratar de dejarlo tranquilo en sus elucubraciones de ese mundo de Bill Cipap al que hacía mención el señor Orrego. Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente. Señalar lo que la otra persona gana es un ataque ad hominem cuando uno no tiene argumentos. Aquí nadie, ninguno de los que está en este panel tiene ningún antecedente serio, Gabriel, y tampoco Pancho. Nadie, ninguno de nosotros. Y si alguien los tuviera, sería bueno que los pudieran... Mira, la fiscalía, y voy a terminar con esto. La fiscalía, porque claramente la atención del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, si bien es una mala noticia, también es una buena noticia porque ni siquiera el gobierno sabía las diligencias que estaba ordenando el Ministerio Público. Por lo tanto, yo creo que hay esperanza de que las cosas se pueden mejorar. Ahora, que es una señal muy mala, porque además en los audios del señor Luis Hermosilla aparece vuestro sector. Y por eso que yo no estuve de acuerdo nunca en la forma y en lo que se dijo durante los funerales del presidente Piñera. porque más allá de lo triste y lo trágico de la noticia, yo reconozco que él es un presidente democrático, pero fue elegido por votación popular. Y le reconozco haber cerrado el penal Cordillera, haber hablado de los cómplices pasivos, el haber hecho una buena gestión en la pandemia y haber hecho una buena gestión en la reconstrucción después del terremoto del 2010. Por lo tanto, yo eso se lo reconozco. Pero tampoco puedo olvidar de que durante su gestión también, durante el 18 de octubre, hubo violaciones de los derechos humanos. Bueno, no fueron sistemáticas, no fueron sistemáticas, pero las hubo, las hubo. A ver, Catherine Martorell. Sí, a ver, esta cosa del sueldo, no. Yo quiero hacer una pregunta súper concreta, Juan André, y salir un poquito de toda la chimuchina. Mi pregunta es esta, porque yo entiendo las dudas que plantea Gabriel, dada la situación de la dictadura que se vive en Venezuela. Entonces, mi pregunta es para ti, en tu calidad de experto. ¿Tú sientes que al existir una dictadura en Venezuela, es más compleja la forma en que uno puede mirar la situación del Teniente Ojeda? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que la pregunta a mí me parece súper pertinente, y ojalá pudiéramos hablar de esa manera, porque no siempre hay esa oportunidad y esa posibilidad. Nuestro gobierno hizo un acuerdo bilateral con Bolivia a propósito de temas como crimen organizado, lavado de dinero y narcotráfico, migración ilegal, no la migración digna de las personas que se van de un país a otro porque andan buscando mejores pervivencias. Ese acuerdo se tomó el año pasado y visitó La Paz, aun cuando nosotros no tenemos relaciones de embajador a embajador. Fue Manuel Monsalve con el director de Carabineros y con el subdirector de la PDI. Y trabajaron este acuerdo bilateral. Este acuerdo bilateral también se está haciendo con otros países, con países europeos, incluso con Estados Unidos, en fin. En ese contexto, con Colombia, en ese contexto, también se hizo un acuerdo bilateral con Venezuela. Que entiendo no se alcanzó a afirmar, ¿no? No, no, si se está cursando. Allá. Por eso es que va Monsalve, va uno de los altos autoridades de la PDI, en la misma dirección de esfuerzo. Entonces, cuando... Espérate, cuando... Me parece que entregar información... Cuando la gente de derecha... Cuando la gente de derecha pide, de mi punto de vista, tan irresponsablemente romper relaciones... No he visto... Por eso... No, 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 no te estoy diciendo a ti si tú no eres un gran dirigente de la derecha. Estoy hablando de muchos otros que en ese momento hablan. Como Diego Bañez pidió a romper relaciones. Porque no son... No, Macaya... No, Macaya, Republicano y otros. Cuando piden que se rompan las relaciones... Hablamos de eso. Y dicen, y dicen explícitamente que hay que romper la posibilidad de que se establezca este acuerdo bilateral. ¿Qué es lo que se responde por parte de nuestro gobierno a esta situación en el Parlamento? Muchos de los elementos investigativos que están cursando provienen de la investigación que se ha entregado a partir de este intercambio bilateral que ya venía de antes entre las policías chilenas y venezolanas para efectos de avanzar en la investigación del terrible crimen del militar venezolano. Johan Escaiser y voy contigo a partir. En primer lugar, separemos las aguas. Tenemos por un lado lo que es probablemente... Porque camina como pato, hace cuacuá, es amarillo, nada como pato, probablemente sea un pato. El crimen del teniente Ojea. Ese es probablemente un crimen político ordenado desde Caracas. Ese es un punto. Pero es una hipótesis. Pero es la hipótesis que yo creo bastante más probable. Ok, pero hay hipótesis. Ok, pero ese es el primer punto. El segundo punto es... Bueno, naturalmente no tenemos pruebas de ello porque no tenemos contrainteligencia, porque destruyeron todos los aparatos de seguridad de este país. Eso lo hizo Bachelet, gracias a Misia. Ahora, segundo punto son los acuerdos internacionales que ha cerrado este gobierno. Uno con Bolivia, me dicen, otro con Venezuela. Bueno, con Bolivia siguen sin recibirnos a los ilegales que entran desde Bolivia. La reconducción. Es decir, por lo visto, por lo visto, el acuerdo no consideraba que Bolivia recibiera de vuelta a la gente que entra irregularmente desde su territorio a Chile. O no lo consideraba o no les están cumpliendo. Y en ambos casos, la verdad es que no hicieron la pega. Y el segundo es un acuerdo con Venezuela. Y yo, que yo sepa, ese acuerdo tampoco considera la posibilidad de despachar de vuelta a su país a las personas que se encuentran en Chile en condición irregular o ilegal. Perdónate, ¿puedo...? Pero, momento, estoy diciendo... ¿Qué se está haciendo? Bueno, pero le voy a decir una cosa. Usted manda siete personas, o diez, o cien, o mil, que mil no han despachado de vuelta a Venezuela, se lo puedo asegurar. Y le entran 40, 50 mil cada año por la frontera. Entonces, usted no está despachando, no está haciendo valer la soberanía nacional. Ahora, te doy una cosa que está importante. Por favor. El Ministerio de Educación, liderado por el comunista Nicolás Cataldo, reconoció hace una semana que se habían entregado 150 mil routes provisorios para alumnos que habían ingresado a Chile entre 2022 y 2023. 150 mil alumnos menores de 18 años de edad. Primero, básico, cuarto y medio. Cada uno de esos menores de edad a Chile no ingresa solo. No, ingresa con sus papás. ¿Ingresaron por la visa democrática? No, no es cierto. No es cierto, señor. Reconocido por el Ministerio de Educación. No, porque por la visa democrática a Chile ingresaron, si no me equivoco, corrígeme, por favor, Cati. Ingresaron más o menos 50 mil personas en total. ¿Con visa democrática? Con la visa de responsabilidad democrática. Todo el resto, estamos hablando más de medio millón de personas, probablemente más cercano al millón y algo de personas, ingresó a Chile de manera irregular y sigue ingresando a Chile de manera irregular. Y lo que está haciendo su gobierno, y eso es un tema que yo voy a llevar a la Contraloría, lo que ustedes están haciendo es regularizar gente obviando la ley vigente en este país. ¿Qué? Le están dando root, le están dando servicio y lo están haciendo a espaldas de la población chilena y sobre la población chilena que paga los costos. ¿Y lo hacen? ¿Por qué? Porque para ustedes ningún extranjero es ilegal, ningún ser humano es ilegal, dejémoslo de entrar a todos. Por eso le torpedearon. ¿El ser humano? Por eso le entro. ¿No va a llegar a ser presidente de la República? ¿Por eso fuera presidente, Johané? En primer lugar, a todas las personas que se encuentran irregularmente en este país, yo los colocaría en campamentos donde se determine quiénes son, si están efectivamente irregularmente o no están irregularmente en el país. Y ahí se quedan, ahí se quedan, hasta que puedan ser expulsados o abandonan voluntariamente el país. Porque esta cuestión de que en Chile hace cualquiera lo que quiere, como extranjero, es simplemente inaceptable. O nosotros recuperamos el control sobre nuestro territorio y decidimos quién puede entrar a nuestra casa o no, o estamos absolutamente fregados, porque entre otras cosas, es imposible hacer un trabajo de contrainteligencia, contra las mafias, si tú no sabes quién está en Chile. No puedes combatir el delito si te transformas en la práctica, en el asilo contra la opresión de toda la delincuencia latinoamericana. Tienes que controlar esto. Fidel, Fidel. Es bastante inhumano escuchar a un compachota como ahí se decide. ¿Por qué inhumano? ¿Por qué inhumano? ¿Te sabe por qué? Porque si tú, tú debes saber que emigrar es un derecho humano. No, no es inmigrar, no es un derecho humano. Emigrar es un derecho humano. En Cuba se violan los derechos humanos de la inmigración, no de la inmigración. Yo te escuché con mucha atención. Perfecto. Cuando en este país hubo una dictadura cruel, que millones tuvieron que salir de nuestro país, o miles, fueron recibidos por muchos de nuestros países vecinos. Yo estoy en contra de todo aquel inmigrante que llegue a nuestro país a delinquir, y lo hemos dicho, expulsado y fuera de inmediato. Pero a ustedes muchas veces, que les gusta ir al buen restaurante, el barrio alto, son atendidos por extranjeros muchas veces, y ahí, calladitos. Cuidado. ¿A usted no le gusta ir al buen restaurante? Por supuesto, también. Pero yo defiendo, pero yo defiendo, es que yo no puedo concebir que hoy día ustedes estén... ¿Cómo es el tema calladito? Yo no puedo concebir que ustedes... A ver, a ver, a ver. Contra la derecha y contra la izquierda. No puedo concebir. No puedo concebir que ustedes, por ejemplo, digan hoy día hay tantos niños que están en los colegios, esos niños tienen que estudiar. ¿Qué culpa tienen esos niños del dolor? ¿Qué culpa tienen los niños chilenos de no tener matrícula ahora? Por supuesto. Mira, Gonzalo, aquí lo que hace la derecha y demócrata que el cabrón es militares. Yo no te interrumpí, quiero terminar. Quiero solo decir una cosa. Aquí no minimicemos el tema de la corrupción, porque aquí es cierto. Y yo comparto lo que dice Pancho en eso. El tema principal hoy día es la crisis de seguridad y el temor que tienen los chilenos. Y quiero en 30 segundos contar la experiencia del UMAC, donde estuve en febrero en una participación deportiva. La gente que decía, agradecía el estado de excepción. Juan Andrés, agradecía. Decía, esto no está quemado porque están los militares acá. Y yo votaba a favor del estado de excepción siempre siendo la izquierda, porque creo que en esto no hay que estar... ¿Pero por qué te burla, hombre? No, 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 no. Tú te burla, de parte. Déjeme terminar. Un estado de excepción. Déjeme terminar. Por favor, Juan Andrés. Porque una cosa... Estamos hablando de la inmigración. Estamos hablando de la inmigración. Múteame a Juan Andrés, múteame a la emparta, está hablando de Fidel. Solo 30 segundos para decir lo siguiente. Solo 30 segundos para decir lo siguiente. Miren, en este tema, no minimicemos lo otro. Porque ahí se dice, no, solo los temas de seguridad. Te equivocas, Pancho. La gente en la calle está indignada también por los temas de corrupción. Por lo que pasa en las instituciones. Porque se roban la plata, ¿no es cierto? Y no, no, no. Te digo yo, te digo yo, no. La principal preocupación es la seguridad. Pero no minimicemos. Pero no minimicemos. Déjeme terminar. No minimicemos la corrupción porque la corrupción está corrompiendo el alma de nuestro país. Cuando las instituciones, que son las policías, cuando tenemos altos mandos del ejército que van a ser condenados porque se robaron la plata de gastos reservados, cuando tenemos altos mandos del ejército y carabineros en la misma condición que van a ser condenados, estamos mal. Cuando tenemos alcaldes de derecha e izquierda que están también siendo investigados por la fiscalía por hechos de corrupción, estamos pésimos. Y ahora que nos enteramos, ¿no es cierto?, que este señor Hermosillo tenía nexo con todo el mundo para defraudar al Estado porque él decía aquí, si hay que quemar, hay que quemar. Quememos la oficina. Quememos la oficina. Estamos en el peor de los mundos. Pero, ¿cómo estamos? A ver, Tau, no quería decir algo. Voy por acá. A ver, Tau. La discusión ha mostrado bien claramente que estamos en inicio de periodo de campaña electoral. Candidato presidencial, candidato a gobernador probablemente parece. Porque, ¿a usted realmente le cree que Gabriel en parte está conmovido por la situación de Ojeda? ¿O para qué vamos a hablar de los campos de concentración que propone el señor Kaiser respecto a los migrantes cuando en realidad a esas familias y a esa gente hay que integrarlos, hay que darles trabajo, oportunidades? ¿Y le va a dar porque mira, yo creo que hay que mirar muy atentamente las propuestas cuando hablan de seguridad, a la gente de derecha y demócratas que cada vez se parecen más? Porque ustedes, cuando hablan en este lenguaje de guerra contra el crimen organizado, guerra contra el narco, hay que ver para quién es peligrosa esa guerra. ¿Por qué esa guerra es peligrosa para los sectores populares? Porque cuando se declara la guerra a la droga y al narco, se allanan las poblaciones en los sectores periféricos. ¿Y usted está hablando de que se allanan el barrio? No, yo quiero dejar en claro una cosa. Yo quiero dejar en claro una cosa. No voy a hablar ahora de la migración, quiero dejar en claro algo. Cuando ellos proponen recetas de seguridad, proponen recetas de seguridad para reprimir y para atacar al soldado del narco, al niño soldado, al migrante que cruza irregular, para atacar a la madre que vende y es detenida por microtráfico, porque el 90% de las mujeres presas son madres y el 50% está por ley de drogas, pero sus recetas y sus propuestas no le tocan ni un pelo a los verdaderos dueños del negocio. Porque el crimen organizado y el narco para existir tiene que vincularse a los poderes reales, tiene que vincularse a la justicia, tiene que vincularse a la policía, tiene que vincularse a los partidos políticos donde hemos visto gente como por ejemplo Vladimir Pizarro de Renovación Nacional vinculado al tráfico de drogas. ¿Necesitas importar o exportar productos desde cualquier parte del mundo? LIA Global está aquí para ayudarte desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega, buscando siempre la mejor opción y rentabilidad para tu negocio. Asesoría, agenciamiento donero, logística y transporte de carga, distribución y seguros de carga también. LIA Global, la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales www.liaglobal.cl Hello Moto, Motorola y Pantone dan vida a Pitch Fast, el color del año 2024, disponible para el modelo Razer 40 Ultra, el de la pantalla externa más grande, de diseño plegable y compacto, cámara con FlexView, cargador Turbo Power incluido y toda la velocidad de la tecnología 5G. compra el tuyo en Motorola.cl o visita la tienda Moto Store en Mall Plaza de Espuso y elige el Motorola que mejor represente tu personalidad y colores vibrantes. La última moda con el Motorola Razer 40, una verdadera joya en tus manos. Entra a latanwin.online, la mejor plataforma de juego que te regala un bono de bienvenida de 5 mil pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, te bonifica al 100% tu primer depósito hasta 100 mil con Latanwin multiplicas tus opciones de ganar. ¿Estás listo para una experiencia de juego a otro nivel? Regístrate ya y acceda a toda la entretención que Latanwin tiene para ti y disfruta de un juego seguro. Latanwin sabes, apuestas, ganas. Portal Subastas en la plataforma especializada en la subasta de propiedades nuevas de prestigiosas inmobiliarias a precios increíbles y con entrega inmediata. Ingresa en portalsubastas.cl y encuentra la propiedad de tu interés. Regístrate y serás parte de un dinámico proceso de subastas aprovechando oportunidades únicas. Podrás pagar con crédito hipotecario o al contado y lo mejor de todo no pagarás comisiones. Haz tu oferta en portalsubastas.cl Mejora la gestión de tu empresa y cámbiate a Defontana el software de gestión empresarial que tu negocio necesita. Defontana es para todos para pymes, medianas y grandes empresas y para locales comerciales sin importar su tamaño. Podrás facturar en línea, gestionar ventas, compras, inventario, flujo de caja y contabilidad. Defontana cuenta con el primer ERP con IA de Chile para proyectar ventas, compras e inventario desde una misma plataforma. Conoce más en defontana.com Defontana es para todos. Ojo, ojo que les tengo la guinda a la torta. Si usted pensó que ya lo estaba viendo todo, lo estaba disfrutando, ahora se viene bomba. Ayer lo dijo en una radio, pateó el tablero, sacó el ventilador, se basó como dicen algunos. Es tendencia hasta ahora, pero quiero que me pongas en el wall este, el contexto. Pongo, pongo por favor lo que dijo ayer. Baja la carretera, muy bueno. Es un país que... Nosotros hacemos la ruta a los festivales también. Sí, el domingo fuimos a almorzar al mercado central, que se come exquisito y barato. Los alrededores de la vega es un asco, un asco. Tienen hecho mierda todo, sorry, otra vez los extranjeros, especialmente los haitianos, que venden unos pollos rellenos con no sé qué huevada, que nadie compra. Un tío, trajeron esa cultura de mierda, ¿cachai? Y tú te tienes que encerrar a comer adentro, ¿cachai? Hay que poner y volver a hacer que ellos respeten. Es como cuando uno va a Estados Unidos, yo he vivido mucho en Estados Unidos, todo funciona porque respetan las reglas que son duras. Tú botaste basura una colilla, una tremenda multa, ¿cachai? O si no te vas preso, el policía te para y te saca la pistola y si no responde te mata. Y nadie alega por eso, los derechos humanos se los pasan por la raja porque ellos sienten que ellos son dueños de los derechos humanos, ¿cachai? Acá que hueón, le pegan en la espalda a los delincuentes. Corranle bala a todos, la policía tiene que hacer muchos de ese derecho, hueón, y ojalá que se los piten a todos porque más encima van a hacer un gasto, la hueá que estoy diciendo, van a hacer un gasto de casi un palo en la cárcel, ¿cachai? Ya se los adelanté, hoy tenemos Super Marte en Sin Filtro. Don González, acompáñame por favor. Quiero saludar, buenas noches. Pablo Herrera, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá junto a nosotros, bienvenido a Sin Filtro. A ver, Pablo, ¿bateaste el tablero? Toda la gente lo está comentando. No, 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 sí, yo le doy siempre las gracias a la gente de Triana. Pablo, pateaste el tablero ayer, Trending Topic, todo el mundo lo está comentando, todo el mundo está retuiteando tus declaraciones, mucha gente apoyándote. De verdad que fui sin querer, estaba en la radio Vivo Vivo y yo de verdad me siento como en casa en esa radio porque estaba el Álvaro Escobar, ¿cachai? que es un amigo hace años y otros dos periodistas más y le empecé a contar lo que tuviste ahí acerca del mercado. Yo hacía natación cuando el niño iba a nadar a la piscina escolar que está ahí que ahora está cerrada. Tenía 12 años mía en micro. Me mandaban solo, ¿tú crees que alguien va a mandar a alguien de 12 años ahora? Entonces da pena, da pena porque llegar a lo que nosotros llegamos a construir costó un esfuerzo inmenso de educarnos nosotros mismos y a la gente, ¿cachai? para que vengan esta gente a arruinar el país y a ensuciarlo en dos años eso no debe permitirse, ¿cachai? Bueno, una de las declaraciones que decías Pablo y te lo pregunto hay que correr balas hay que ponerse firme todavía no conocen todavía no conocen a los chilenos cuando los chilenos se enojan ¿eso lo mantiene? Sí, igual me fui al chancho con el tema de las balas pero en el fondo es decirle a la policía que se enfrenten ahora tienen más derechos que antes que no podía hacer nada pero la verdad es que es gente que no aporta nada y hace mucho daño a la sociedad o sea, ojalá que se lo lleve el señor weón o el de la cola ¿cachai? pero que no pueden vivir en Chile los extranjeros delincuentes no deberían tener acceso a las cárceles en Chile es un gasto hay que sacarlo del país ¿cachai? Pablo, te quiero invitar a que te sientas acá junto a nosotros Don González me sigue usted mientras tanto quiero que veamos un poco algunas cosas del día de hoy para que arranquemos con todo en este super martes de Sin Filtro póngame por favor Eugé estas son imágenes que sucedieron hoy en Colina Eugé ahí ayuda un poquito este es un este es un este es un asalto un camión tengo entendido de cigarrillo se cruza ahí en el peaje auto bloquea se bajan se bajan los delincuentes en el peaje y una persecución policial vean por favor como como tienen todo un operativo esto ya es parte de digamos del paisaje esto se ve todo el día fíjate yo no sé Eugé yo no sé si Eugé tiene esas imágenes ayer en la comuna de Las Condes o también a un migrante fíjate a un migrante lo paran para pedirle los documentos los permisos de circulación de su moto se baja de la moto y no hay nada mejor que quemar la moto ahí está mira quemó la moto no tenía papeles sacó la manguera benzina quemó la moto esa es la situación en la que estamos en Chile en este momento Pablo no es solo que la moto no ha sido delpo bueno de haber sido robado quizás de aonde quien quema su moto si te costó esfuerzo Aldo mucho gusto de verte si nos conocemos yo tengo una historia él me defendió una vez que me pillaron curado pero ganaste ganó fue muy divertido porque primero fue súper muy cariñoso muy paternal y yo andaba pasando mal momentos y llevaba no sé cuántos días curado si me acuerdo y me pillaron con mucho grado de alcohol me acuerdo si venía manejando venía ahí venía manejando la casa de un bar que había en el arrayán y vivía cerca pero bueno me controlaron y me fui para adentro y me acuerdo cuando llegó la hora de audiencia mandaste un viejito si 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 que el señor con suerte voy a leer entonces yo dije puedo hablar si disculpe yo soy músico os juro que me voy a portar bien bueno me dieron un año un año firmando y ha cumplido nunca más manejé en esta obrida nunca más aprendió la elección nunca más tomé yo dejé el alcohol hace años fantástico mejor todavía y el cigarro y la mujer tenemos un grato recuerdo los dos Pablo después de tus declaraciones en la radio le mando un cariño un saludo a la gente de la radio se empezaron a salir muchas cuentas tuyas cuentas falsas cuentas parodias como ha sido un poco el impacto yo twitter por ejemplo no lo uso tengo una cuenta que es mía que tengo como 8000 seguidores pero han hecho como dos cuentas que son divertidas porque dicen que yo estoy invitando a la gente como a hacer un partido contra los extranjeros para que Chile vuelva a hacer lo que antes no está mal lo que dicen pero no soy yo pero hay como un herrerismo hay mucha gente que se ha estado sumando que te ha estado apoyando puta divertido porque yo sé que pasado mañana nadie se va a acordar de esta weá si es verdad pues si la televisión es así y las redes sociales son súper crueles entonces yo estoy acá porque igual igual es bueno crear conciencia no ha costado tanto yo recuerdo de que estaba en el colegio que éramos más cochinos con las campañas de televisión que hacían los gobiernos que habían de turno para que el país fuera limpio y el país se transformó en un país precioso puta uno llegaba del aeropuerto para acá precioso ahora todos los parques construyeron es para todos y llega esta gente y lo arruina tú subes por Santa María están las carpas que ocupan todos los lugares que son de las personas eso es una frescura ¿para qué chucha te vayas a un país o sea tú vivías ni siquiera en carpas en el país que estabas y que estáis mejor acá en carpas Eric ¿tú les quieres preguntar algo? no disculpen soy garabatero igual no te preocupes hablo súper mi mamá me va a retar tengo diferencias con lo que hice pero evidentemente tengo 44 años me creí con las canciones de Pablo Herrera eres tan distinta amor amor subterráneo alto al fuego me ha molestado con esa canción ya bueno el alto al fuego pero yo le diría eso yo disfrazado como de Rambo con metralleta muy gracioso yo le diría eso Eric por favor pon un alto al fuego porque sí claramente porque la verdad es que no es que mira yo no sé si es legítimo bueno cada uno puede opinar lo que quiera Pablo no lo conozco pero es un tipo del ambiente artístico no de la política uno no podría pedirle estándares de de otro tipo pero que tiene una sensibilidad pero yo quiero pero yo quiero dejar en claro algo súper en claro yo mi última pololar argentina la Flavia Fuseneco mi mecánico de toda la vida es el chamo venezolano que está hace años acá tengo amigos extranjeros yo casi todos mis discos los he grabado fuera de Chile pero yo voy a Estados Unidos y si un policía te para que generalmente andan solos son súper intimidantes nadie se les va a ocurrir faltar el respeto porque sabéis que te va a disparar en Chile no tienen respeto bueno especialmente los extranjeros que andan todos indocumentados eso debe parar bueno debemos volver a tomar nuestro país bueno y cuidarlo y si alguien no lo hace lo que va a pasar es lo que está pasando en Perú que están correteando los venezolanos y es que la gente toma la justicia por sus manos todavía tú querés preguntar algo eso es lo chistoso yo creo que en el discurso tuyo porque habláis de Estados Unidos y yo decía ¿cómo hablarán los gringos los de Estados Unidos sobre los chilenos? y yo creo que hablarán muy parecido como lo decís bueno de hecho vimos que hay muchos hay muchos hay muchos hay muchos gringos que dicen que los chilenos son todos delincuentes de hecho están tomando quieren hacer como medidas y cárceles especiales está todo el debate sobre la visa Weiber entonces yo creo que dirían lo mismo dirían como oye los chilenos son todos delincuentes traen esa música Alberto Plaza Pablo Vera esa cultura de mierda la traen para acá entonces yo creo que esas simetrías de la vida son interesantes porque es como una copia una copia de este discurso la gente de Estados Unidos admira mucho lo que hemos construido en Chile se siente muy seguro de hecho el país más recomendado para venir a ser ¿cuántos años viviste en Estados Unidos? en total como unos 4 años ¿cuántos años viviste tú en Estados Unidos? yo viví más que tú mis sobrinos viven en Estados Unidos en América a mí no se me ocurriría robar a los artistas a los que te mostran el chileno a la piel como la piel que te responda Pablo sobre lo que te preguntaba Fabián ¿qué cosa? la imagen como queda la inversa ¿no? no, no, no admira mucho Chile Chile es un país admirable oye yo agarro el auto uno sale Santiago es más difícil para manejar pero un agrado ándate a Puerto Montt la carretera es preciosa doble vía para el norte hasta Copiapó que yo acabo de estar ahí entra ahí las mineras la gente respeta maneja súper bien es lindo a cagarse este país las plazas la han construido glorietas que lamentablemente el Ministerio de la Cultura disculpa vale nada porque no hacen nada podrían ocupar esos espacios para hacer música teatro o qué sé yo tantas cosas que se podrían hacer bonitas te fijas pero yo amo mi país y está lindo está lindo no quiero que lo arruinen nomás pero es un país bacán escuché algunas frases que eran como de los mismos productores de los fachos pobres o sea no se puede ser no de izquierda si eres pobre tienes que ser de izquierda si no eres un facho pobre y si un artista para la gente que no sabe la izquierda nace de gente de mucho dinero yo tengo 60 años nace de la gente más dinerada y la verdad que Pablo yo creo que Pablo más que artista es chileno antes de ser artista es un chileno como muchos y lamentablemente la izquierda ultra no toda la izquierda la izquierda más irresponsable la más incendiaria la que no ha pagado ninguna factura del desastre que fue el estallido delincuencial francamente hay que respetarlo porque es un chileno es un chileno que se dedica al arte hay otros chilenos que se dedican a conducir un bus de Transantiago y hay que respetarlos a todos tengo la suerte de viajar por el país constantemente y tú acabas de decir Pablo una cosa que a mí me hace mucho sentido soy un testigo de lo que está pasando y sabes cuál es el punto tú dijiste algo Chile no era así y lo que los chilenos hoy día piden devuélvanlo a nuestro país un país que era imperfecto con problemas no era un país perfecto pero no era un país donde la gente parecía decapitada en las calles no era un país que no acostumbramos acá hay en personas dentro de los cofres Eugenio Eugenio ¿Puedes ponerme en el wall esa graf de la cadena que tiene relación con la frase del presidente de la república que estamos mejor que hace dos años y si uno mira y si uno mira la parte de abajo donde la gente dice estamos mejor o estamos peor mira la parte de abajo 84% cree que estamos mucho pero en el crimen organizado en delincuencia calidad de la política migración pobreza un poco lo que dice Pablo Herrera es lo que siente me imagino yo la mayoría de los chilenos Gonzalo para terminar el punto para terminar el punto yo llamo y pido respeto Pablo yo no lo conocía solamente como todos lo conocemos por su arte pero lo que está diciendo es el sentir común de los chilenos y lamentablemente hay un sector del gobierno no todo el gobierno un sector dominante que ningunea este sentimiento son fachos pobres se están burlando de la inteligencia de la gente no 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 lo que la gente dice es que déjenos volver al país donde te podían controlar y tomarte detenido con copete manejando sí estaba mal muy mal pero llegaba inseguro a la casa pero llegaba inseguro a la casa no te secuestraba de niño jugaba en la vereda ese derecho en la mitad de la dictadura yo crecí en la mitad de la dictadura había cosas atroces que nunca más deben volver yo soy hijo de la dictadura pero uno jugaba en la calle con dos piedras durante horas y no estaba dentro de las ecuaciones que se armara un tiroteo entre narcos traficantes o sea estamos obligados a tener un país mejor en un país Pablo Martés oye yo creo que es evidente que es del sentido común o sea la encuesta que tú mostrabas Gonzalo dice que el 75% encuentra que en materia de inmigración está peor no te caigas no te caigas diga cosa correcta si quieres ser alcalde no te caigas no me cae no me cae la menor duda que es así y en algún sentido como que pega lo que lo que escuchamos de Pablo Herrera pega con ese sentimiento ahora pero me parece que lo escalas y te quiero preguntar de que estás hablando cuando dices hay que piteárselos a todos que quiere decir piteárselos a todos no cuál es el método el método Pablo Herrera que es como el método norteamericano que un policía te para y te pega un tiro en la cabeza no hay un método lo más fácil es seguir las reglas pero piteárselos a todos es algo que tú dices puta eso me nació en el momento me nació en el momento pero no en el fondo es darle hay que piteárselos a todos yo no puedo hacer eso no tengo la facultad pero dijiste eso o no sí claro que sí ¿y qué quiere decir eso? eso quiere decir que la policía tenga las atribuciones de poder defenderse y si es necesario Juan de abatir a los delincuentes pitearse ah estás hablando de los delincuentes solamente de los delincuentes no de los inmigrantes no yo tengo amigos hay cosas que dijiste no también lo dije porque ellos están viviendo alrededor muchos de ellos alrededor de la vega central pero no te estoy hablando de eso todos conocemos Santiago todos conocemos Chile y hay haitianos venezolanos mira te diría que los haitianos son los que mejor los haitianos son los que esto es un país muy diverso la pregunta es pero escúchame la pregunta la pregunta concreta porque yo te escuché atentamente en la radio te escuché atentamente entonces me preocupa me parece interesante el planteamiento y me parece que tal vez tú tienes una propuesta al respecto ¿sí? esto de piteárselos a todos ¿cuál es la magnitud de eso? la magnitud de eso que no puede vivir en este país un delincuente extranjero y hay que piteárselo no no hay que piteárselo no pueden estar en las cárceles chilenas tampoco porque le quitan espacio a los delincuentes chilenos de hecho los delincuentes chilenos ya no tienen pega ¿cachai? porque se lo llevan a los delincuentes chilenos no hay que piteárselos a todos no lo absoluto yo amo a los haitianos son una gente generosa son más buenos yo jamás has visto una noticia de un haitiano que cometió un delito es gente de hecho se están yendo de Chile Pablo Pablo pero tú estarías cerca también como esa postura de Bukele mano dura sí por supuesto por supuesto no hay otra posibilidad si no se van a tomar todos los espacios sí ojo Pablo está hablando de los delincuentes de la persona de los delincuentes no el extranjero yo no tengo nada con los inmigrantes yo he sido inmigrante yo he sido inmigrante en la radio se escuchó algo lo que pasa es que yo hablo rápido y a veces tiendo a tropezarme con la lengua pero los inmigrantes yo he sido inmigrante en otro país ¿cachai? me encanta sentirme bien recibido y nosotros creo que desde que yo era niño un extranjero era algo así pero increíble uno iba a verlo sobre todo si era de Estados Unidos siempre fueron recibidos bien las nanas peruanas criaron a muchos de los chilenos hoy en día son grandes empresarios gastronómicos trajeron cosas increíbles a Chile bendiciones los colores por primera vez te empezaron a atender bien en la bomba de benzina ¿cachai? y en lugares así en los restaurantes empezaron a atender bien y no tiraron las bandejas con muchos mozos chilenos con mucho respeto pero atienden mejor ¿cachai? entonces todo eso nosotros hemos disfrutado de estos beneficios y además la mezcla de razas los colores niños preciosos con ojos de colores y negritos a mí me extraña mucho esa reacción que tienen acá en el panel cuando una persona que viene de fuera del mundo político como Pablo que claramente no es militante de partido político no se sientan en el panel de la derecha ni de la izquierda que viene con la percepción de la calle compadre de cualquier ciudadano común y corriente que hoy día pasa por cualquier calle en Santiago que está hasta la masa respecto a los inmigrantes que hacen daño que cometen delitos que tienen las grandes en la ciudad entonces ese problema que tiene este gobierno en particular es vivir en un mundo distópico es realmente el mundo de Gabriel Boric de pensar que está todo impecable que las calles están súper bien que estamos en un país que crece que los chinos están mejor que antes y cuando llega un compadre común y corriente que conoce el mundo mucho más que nosotros que ha estado en más países que nosotros y te dice bueno las carreteras en países vecinos no existen acá existen tú vas a Estados Unidos y te tiras del piso y si querías creerlo te ponen un balazo y cuando tú conversas con cualquier ciudadano común y con cualquiera si es el problema con este gobierno que le falta calle es una izquierda elitista que viene del barrio alto que estudió en los mejores colegios y cuando alguien como yo un facho pobre de corazón viene a decirle compadre me tenéis la grande en Santiago Centro porque vivo en Santiago Centro porque esa realidad que me hiciste Pablo la vivo día a día compadre mi cabra chica va a partir su bolina desde que nació desde la chica picarona que es la dueña de un negocio en el Tirso Bolina conoce a mi hija desde que tiene dos años dos meses y voy para allá en el caserito el otro día agarraron a piedrazo el Tirso Bolina en una marcha izquierda entonces devuélvanlo el país Natalia 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 ¿tú quieres preguntar algo? No quiero hacer un comentario acerca del tema a mí yo creo que aquí hay una declaración desde la simetría a mí me parece que la diversidad le hace bien a los contextos al mundo etcétera y que efectivamente yo no haría esta disquisición respecto de hay un problema de delincuencia sí y grave y hay un problema de delincuencia donde participan personas que son inmigrantes sí pero también chileno entonces hablemos del problema de la delincuencia pongamos la pelota al piso pero de ahí hacer una digamos una diferencia diciendo no a mí me encantan los inmigrantes me encantan las nanas peruanas los negritos a mí me parece que es ninguneador a mí a mí humildemente pero lo está diciendo en otra onda lo está diciendo con cariño pero yo tengo el legítimo derecho a decir yo 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 tengo el legítimo derecho a plantearle a Pablo respetuosamente como yo estoy viendo lo que él plantea entonces pero Pancho es mi minuto es que es para ti estoy hablando de otra dimensión estoy hablando de otra dimensión porque nosotros tenemos inmigrantes también nórdicos y nos decimos sí me encanta el rubiecito no sé qué entonces cuál es mi tema yo aquí creo en la universalidad de las personas respecto de que somos iguales que hay que atacar un problema que se llama delincuencia como lo hagamos vamos a tener diferencia pero de ahí a poner el énfasis solo en la calidad de inmigrantes déjeme terminar por favor en la calidad de inmigrantes me preocupa me preocupa ¿saben por qué? porque yo también voy al Tirso Molina de hecho en el mercado central es donde llegaron mi abuelo un migrante a ponerse con un cajón de limón pero eso pero pero a ver Pancho si yo no estoy diciendo pero si yo sé cuál es la realidad mi punto es combatamos la delincuencia sin poner apellido me molesta cuando las noticias dicen una persona de nacionalidad extranjera si es un problema que vivimos todos quienes vivimos en Chile y el 90% de los inmigrantes vienen a sacarse la mugre y a tratar de sacar adelante a su familia entonces espere un poquito yo entiendo Natalia que te pueda molestar el titular que es una persona de nacionalidad extranjera pero es una realidad hace 5 años atrás hace 5 años atrás no nos estaba pasando esto no estaban descuartizando las personas no estaban las bandas criminales no habían fusiles no habían metralletas vayamos contra eso pero no estigmaticemos al migrante porque ese migrante que vive en una ruco en el Tirso Molina no vive ahí porque le gusta vive ahí por una serie de factores sobre los cuales hay que hacerse cargo en algún minuto pero está claro que la opinión pública Gonzalo mostraba ahí en el gol bueno claramente me dan a punar pero es evidente Natalia yo creo que no podemos cerrar los ojos la inmigración está percibida por la ciudadanía como un problema la delincuencia también y evidentemente hay inmigrantes delincuentes y hay chilenos delincuentes eso no está en discusión el problema es que hay algo en la migración descontrolada que ha generado una situación que a los chilenos les produce una sensación de inseguridad brutal y eso el gobierno ni el de Piñera ni el de Boric lo han resuelto de modo eficiente y estamos en esta situación en la que Pablo Herrera por ejemplo sale a la calle y ve esto y se mandan las declaraciones que se mandan y es cierto yo creo que lo que ha ocurrido en el Perú con los venezolanos lo que ha ocurrido en el Perú con los venezolanos no están no lo están matando entonces evidentemente que el gobierno tiene que hacerse cargo de una vez por todas Natalia y eso no lo podemos desconocer no hay una actitud concreta disculpame que me ha llamado mucho la atención porque me ha escrito gente por Whatsapp amigos que hace años que no sabía y también en mi Instagram gente como diciéndome puta que rico que te atrevas a decir algo que yo hace rato quiero decir y es como que ahora ha despertado alguien de dormir mucho tiempo esa fue la sensación fue como liberador porque en el fondo es de más pero si yo creo voy a tener que hacerlo si no van a matar van a enterrar de ajo los pastelones yo sigo a Maduro me da mucha risa es muy divertido sabes cuál es el problema que yo creo que acá tratamos de romantizar al delincuente y se nos olvida romantizar al ciudadano y lo explico es que eso es porque cuando quieres hablar de política de seguridad lo primero que tienes que hacer es reconocer que el delincuente es delincuente no víctima de su historia estamos de acuerdo partiendo por ahí segundo segundo para poder seguir Fabián porque sin interrumpir segundo cuando Pablo Herrera empieza con su discurso finalmente lo hace con una retórica de artista que yo lo entiendo porque a la larga es lo que muchos inclusive hemos pensado es decir cuando hablamos de infraestructura crítica como una medida de estado claro es lo políticamente correcto pero a la larga es que salgan los militares a la calle con la mechalleta a que pongan orden a que puedan usar los taser para poder controlar a los delincuentes cuando el año pasado hablábamos de infraestructura crítica 2023 estamos a 2024 todavía no pasa nada cuando hablamos de construir nuevas cárceles estamos a 2024 todavía no pasa nada cuando querían reformar carabineros estamos a 2024 asumieron el gobierno en 2021 reforma carabineros no existe acabamos de destituir bueno formalizar al director de la pdi la dinastía como dije en un comienzo sirve obra y gracia estamos preocupados de la inmigración ilegal de la delincuencia en las calles y pablo herrera tiene absoluta completa la razón tenemos esos pollos rellenos asquerosos los carros sin control en la calle donde hay reportajes de comida contaminada y los fiscalizadores donde están Santiago ir así no cero control es decir estamos hablando de una realidad que por lo demás que uno a lo mejor se espanta porque claro quiere tirar bala pero es un decir ellos nos quieren tirar bala a todos nosotros lo que estamos hablando de cosas que pasan en el gobierno también los tenemos que cuidar porque finalmente también actúan de la misma manera es decir matonescamente y cuando nosotros queremos hablar de cuidar a nuestros ciudadanos bueno pablo herrera tiene absolutamente toda la razón el delincuente es delincuente aquí y en la que verá el aquí nos vamos a meter con el tema con la formalización de Muñoz lo de Yañez también pero antes quiero preguntarle una cosa al alcalde se mencionó lo mencionaste lo de Bukele que estuviste en El Salvador que cosas que viste allá las traerías ahora para Chile básicamente hay un par de programas sociales que dirige la mujer de Bukele que me pareció muy interesante que está en las poblaciones más vulneradas por los Mara tiene que ir con equipamiento para jóvenes y pelearle a los jóvenes al mundo de las Maras se está invirtiendo harta plata para un país muy pobre El Salvador es un país pobre pero tienen infraestructura de lujo para los jóvenes en música en deporte es muy llamativo lo que ellos llaman como los cubos y lo más llamativo de noche yo le pregunté a los encargados si los apedreaban si habían rejas no tienen rejas no los apedrean han logrado una legitimidad bien completa lo segundo construir una cárcel de alta seguridad muy aislada en la ciudad en donde vaya solamente el crimen organizado porque evidentemente hoy día y esto es un dato chileno el fiscal Héctor Barros nos dijo hace un tiempo atrás un grupo de alcaldes estamos en una fase primaria en donde el tren de Aragua y las grandes bandas extranjeras están exterminando a los delincuentes chilenos porque están tomando el control territorial están exterminando a los delincuentes chilenos entonces o se rinden y trabajan para nosotros o los matan y es lo que estamos viendo en las noticias el problema es que en la etapa 2 de este grupo de organizaciones van a dirigir sus armas contra los ciudadanos chilenos para hacer lo que hacen en toda América Latina secuestro extorsión asesinato selectivo o sea al día de mañana un empresario tiene un problema con un empresario que le compite mucho contrata a uno estos sicarios y lo mata o secuestran a tus hijos a la salida de una discoteca por 500 lucas y es una industria entonces estamos justo a tiempo de evitar que esto pase y por eso tenemos que actuar con extrema rapidez y con mucha dureza y en eso por ejemplo tener una cárcel de alta seguridad muy aislada de la ciudad en una isla en el desierto pero lejos de la ciudad y donde solo estén estos delincuentes no contaminando a los delincuentes chilenos que son mucho menos peligrosos es urgente El Salvador tiene una población de 6 millones de habitantes y debe tener un producto interno que no alcanza a ser un cuarto del chileno se demoraron un año en construir la cárcel donde están hoy día erradicados entonces es urgente ponerse como meta no estos ciclos de 8 años para construir una cárcel sino que aislar a estas personas sin comunicaciones con regímenes de visitas muy estrictas ahí hay dos medidas concretas pero sabes que mira me tocó porque todo el eslogan que trae a la izquierda con el taco yo le pregunté al vicepresidente el vicepresidente es hijo del rector de la Universidad de Salvador asesinado por la dictadura de la derecha en El Salvador el ministro de agricultura es ex guerrillero entonces le dije pero espérense ustedes no son de derecha entonces no vienen todos del mundo de la izquierda de hecho el presidente Bukele viene del mundo de la izquierda también es que no es un tema de izquierda o derecha se trata de la sobrevivencia de la nación cuando decapitan gente en la calle cuando no puede salir a ningún lado y lo más impactante porque yo estuve dos días primero solo sin visita oficial me tocó ver el país sin los guías del gobierno para hacer una opinión propia desde el señor del aeropuerto hasta el señor del banco todos decían una cosa podemos salir a la calle corta y por eso le permite ganar de 60 diputados gana 58 el problema está y lo dice el mismo gobierno este señor el vicepresidente decía nuestro principal problema hoy día es que lo tenemos todos no tenemos oposición nuestro peligro somos nosotros pero está la desesperación de las personas en el país en que vivían y ojo que en Chile puede pasar eso también que optaron por una medida súper radical en donde hay cuestionamiento de derechos humanos es efectivo que no hay cuestionamiento por gente que está en prisión de forma equivocada el gobierno lo reconoce dice mire cuando tenemos un nivel de este drama nos podemos equivocar en una guerra usualmente hay baja inesperada porque está en el nivel de drama que podemos equivocarnos estamos sacando a las personas equivocadamente encarceladas pero lo relevante a mi juicio de El Salvador es que uno les dice mire es una democracia que está resolviendo sus problemas a través de los votos no a través de los militares yo no vi nunca un militar ni un policía en la calle nunca y de hecho esto es lo más relevante porque de repente la discusión en Chile es queremos militares queremos policía en cada esquina yo no vi nunca un militar en la calle entonces cuando le pregunto al vicepresidente le digo oiga ¿qué es esto? me dice ¿sabe cuál es el punto? vivimos dos años de combate muy frontal lo pasamos muy mal pero hoy día en El Salvador los delincuentes saben que el que la hace la paga y la verdad viven en una sociedad bastante más tranquila que la nuestra el día de las elecciones cuando uno va a Estados Unidos que a los caballeros aquí les carga tanto el país funciona normalmente El Salvador era más normal la gente en la calle tomando helado haciendo deporte fueron a votar las elecciones a las 6 empezaron con el voto a las 8 se sabía el resultado entonces yo pediría un poco más de respeto con El Salvador porque es un país que está desangrado por la guerra hace 40 años que está resolviendo un problema dramático y los números no mienten cero asesinatos en San Salvador en todo este año Rodolfo bueno Rodolfo estuviste en El Salvador también estuvo Patricia Bullrich la ministra del interior de Argentina de seguridad y fíjate que lo que estaba sucediendo en las cárceles pasó en Ecuador está pasando en Rosario que las bandas desde adentro gobiernan y se van hacia afuera Natalia ¿tú crees te hace sentido el poder construir una cárcel de alta seguridad en algún lugar alejado? yo creo que la última cárcel corrige me digo que fue cuando con lagos y no se ha hecho ni una más a mí me hace mucho sentido lo que plantea el alcalde Carter respecto de no partir desde un dogma sino mirar realidades comparadas y decir hay cosas de acá que pueden resultar yo sé que el presidente Bukele llegó democráticamente y eso lo respeto profundamente no tengo ningún juicio ni una caricatura sobre el tema y creo que efectivamente en Chile todavía seguimos las policías la fiscalía el ministerio público etcétera trabajando para un tipo de delincuencia que ya no existe y creo que el foco tiene que ser cómo actualizamos la institucionalidad a la realidad que tenemos si mi problema era por qué hacemos la disquisición respecto de dónde vienen los delincuentes perdón voy a terminar enseguida termino enseguida entonces tiene que haber una cárcel de alta seguridad que permita que por ejemplo primerizos estén lejos de personas de crimen organizados por supuesto creo que es fatal que un juez haya permitido videollamada aun cuando está dentro de la legalidad por eso es que hay que revisar la legalidad uno no quiere pasar por encima de los derechos pero cuál es el derecho mayor aquí custodiar el desarrollo de una sociedad en paz y creo que aquí hay muchos temas que nos tienen que hacer pensar ¿por qué gana un Bukele? porque promete políticas efectivas Camila Vallejo habló y Vallejo dice apunta red de corrupción ahora yo escuché yo escuché la declaración de la ministra y en esta pasada quiero decir que estoy con ella porque ella dice una posible red de corrupción bueno respondió el fiscal Valencia hay una foto del fiscal Valencia y también buenísimas ¿no la tiene? es buenísima esta misma tarde la vocera de gobierno Camila Vallejo dijo la obesidad textual estamos hablando de una posible red de cuello y corbata que implica no solamente al ex funcionario de la PDI sino que también a ex personeros de gobierno y líderes políticos de la oposición yo no sé yo no sé de dónde tiene qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red entonces debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa pelea entre el gobierno el fiscal fotito el fiscal tiene una foto comiendo ¿la vieron eso? ¿no Marco? ¿tu viste? no si la vi la foto ¿la puedes mostrar? ¿la tiene la vi ¿de qué foto como yo no voy a ir al supermercado? ¿y con qué comida? ¿no estás la vi? ¿qué foto es? hay mucha gente nerviosa lo que decía Giovanni lo que decía André lo que decía Marco el 0,02% se ha investigado hasta el momento de todas las grabaciones textos y todo lo que ha sucedido ahí ministra Vallejo responde fiscal ahí está no pero ¿qué está? ¿qué está haciendo Euge? póngase de acuerdo es que hablando en redes a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Ex fiscal Gajardo plantea investigar eventual traspaso de información de Sergio Muñoz al gobierno por caso convenio ay y acá esta foto es policio ¿no? no, no es policio Giovanni 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 Calderón va así por la madre hay mucho nerviosismo en su sector Giovanni le quiero preguntar no, en lo absoluto te lo digo con toda tranquilidad no es tema de hecho no es tema no, esto no es tema porque acá mira no, pero la UDI citó a la ministra al congreso sí o sea, es tema a la ministra Vallejo a la ministra Vallejo sí pero por cierto porque desde el punto de vista político Andrés porque una ministra de estado no puede trivializar un tema de investigación judicial como lo hace la ministra Vallejo ella lo que está tratando de sacar es obviamente ventaja política lo que a ella no le gusta cuando dice por favor no saquen ventaja política de este tema en todos los temas no se puede hablar porque se está sacando ventaja política estoy de acuerdo pero no me gusta la doble moral porque la UDI de José George Jackson ser el líder de una banda criminal déjame cerrar con esto lo que está intentando el gobierno la muy mala minuta de paredes cada vez con las minutas más malas ¿quién es paredes? ¿qué nombre de gente tan importante? todavía existe paredes ¿quién es paredes? no hay gente que en el programa sabe quién es paredes ¿el escogador de teléfono? no no ese paredes no tiene comparación el genio de las comunicaciones del gobierno el genio de comunicaciones del gobierno le dijo a todos los ministros tienen que decir que estamos mejor que hace dos años o sea una genialidad que a nadie se le habría ocurrido pero ahora tú no estuviste mal oye el gobierno de Piñera fue perfecto está ahí ahí está ahí que haya de oro no es para tú van a ir juntos atacarla atacarla fue más modelada mira la respuesta nada más oye oye pero déjame terminar déjame terminar yo estoy viejito y se me va la idea no perdón tengo el pelo menos blanco que tú pero igual estoy viejito está más buen voz y más fuerte más delgado y más vergon a mí a mí me parece que lo que está tratando de hacer el gobierno en la mala minuta de paredes es de empatar empatar en el barro porque como el gobierno está metido en el barro de la corrupción hasta el cuello y acá ustedes pueden estar tranquilos porque como estamos mejor hasta que hace dos años digamos el señor Crispi no pasa nada con él ahí está en el segundo piso de la moneda aconsejando al presidente a pesar de que tiene que tener a pesar de que tiene que tener alguna conversacióncita con su abogado defensor o no o tú crees que Crispi no tuvo ninguna conversación por whatsapp con Hermosilla yo espero que vean otro de las 700 mil páginas de conversaciones conozcamos también como hemos conocido esta conozcamos también las conversaciones de Crispi con su abogado defensor Hermosilla lo importante de ese caso es que salieron casi inmediatamente esposados engrillados y todos los vivos por televisión y Hermosilla ¿qué le pasa a Hermosilla? que anda por la calle caminando cuando se propuso reformular reformular a Carabineros ustedes se opusieron siempre y hoy día estamos con el agua hasta el cuello porque Carabineros no está preparado para enfrentar el crimen organizado que tenemos entonces ¿qué es lo que pasa? estamos pidiendo militares al menos como dice Marco en la infraestructura crítica ¿por qué? porque está sobrepasado Carabineros y no pueden entrar a algún lugar entonces cuando se pide reformular a las policías y se niega porque se cree que son perfectas como Giovanni cree que el gobierno de Minera fue perfecto entonces estamos hablando de un mundo de fantasía que no existe pero estamos en caso audio filtraciones hermosilla porque la buena argucia comunicacional de mi querido Giovanni que tira la pelota al córner para llevar a no a Crispi cuando en realidad la ministra dice un posible red de corrupción de cuello y corbata ¿no? ¿cómo parte de este caso audios Leonardo Villalob ¿no es cierto? sí lo revela CIPER por un fraude en una empresa con facturas falsas con una supuesta red de soborno a diferentes funcionarios públicos lavados activos bueno eso parecen ser delitos de cuello y corbata hasta ahí no veo ninguna mentira de la de la ministra y desde ahí voy a seguir no estoy diciendo de la red completa dado eso agarran el teléfono del señor Hermosilla lo perician y encuentran un delito que es grave que es la divulgación de información reservada por parte de la más alta autoridad de investigaciones la mayor parte de Chile no sabe lo que hay contado ahora han encontrado ese delito todavía queda por investigar bueno dejemos que la fiscalía sigue investigando y llega hasta las últimas consecuencias porque me parece bien que el más alto funcionario de la policía de investigaciones haya caído detenido y está en prisión preventiva hoy día por el delito al cual fue encontrado y uno se pregunta entonces ¿cuál es la red de impunidad con la que operaba que ni siquiera borraron y no tuvieron ningún tipo de precaución? eso es lo que a buen recaudo nuestra fiscalía está investigando ahora perdona solo un detallito perdona Franco pero un pequeño detalle yo estoy de acuerdo con lo que dijo Cecilia a mí me parece que en esta materia es impresionante perdón no voy a hacer ningún empate yo lo dije el día que estalló esto en el caso Sauer que fue el que partió dije que esta era la mafia Hermosilla lo dije el lunes y lo vuelvo a repetir ahora es una mafia y es una mafia que pueda recurrir transversalmente y me da lo mismo que caiga el que tenga que caer pero es increíble que Hermosilla haya sido citado en calidad de testigo una sola vez Marco al principio dio cuenta de como la fiscalía muchas veces persigue personas y después no persevera seis años después Hermosilla ha sido citado señor o señora a declarar una sola vez en calidad de testigo cuando esto recién ocurrió y resulta que tenemos en prisión preventiva al que recibía los mensajes es como el ladrón detrás del juez pero que si algunos jueces y fiscales son amigos de Hermosilla lo que pasa es que yo en esta materia yo en esta materia creo yo fui parte del gobierno en ese momento yo en esto no aplicaría lo que se llama la teoría Peñailillo Peñailillo en el caso Penta escupía el cielo tirando para todos lados Marco la UDI para allá y para acá y de repente la factura los informes de Peñailillo salieron a la luz y le cayó el escupo encima entonces yo aquí no tendría teoría de empate y lo último Camila Vallejo de verdad si tiene algo que decir dígaselo fiscal está bien ella tiene razón aquí hay un tema de cuello y corbata está bien se lo dejamos porque siempre satanizar un grupo no no pero que bueno que le reconozca no si está bien si está bien lo que pasa es que me parece increíble me parece increíble que un gobierno que tiene una red de corrupción también adentro porque si hay algo que en el caso convenio una red de corrupción y que todavía muchos de sus actores se encuentran dentro del gobierno venga a hablar entonces me parece increíble eso ya me parece increíble solo meto una reflexión Gabriel porque un matiz en algo yo te comparto a ver el hecho es que yo en eso la ministra creo que no actúa mal porque fíjate el abogado Hermosilla en los audios él mismo reconoce que es un delito que es un delito por tanto que hay red de corrupción entonces hay una red de corrupción con lo cual la afirmación de la ministra es factual él lo dice en los audios y su hermano que es un jurista muy importante también Juan Pablo Hermosilla dice cuando le preguntan hermano que defiende a su hermano le dice a la radio no recuerdo le dice de manera muy serena dice sí mi hermano cometió delito o sea el abogado está bien pero ambos el abogado y el de los audios dicen hemos cometido delito y somos parte perdón no son mi hermano sería parte de una red de corrupción lo dice el hermano entonces yo diría yo primero quisiera dos conversaciones que me parecen premisas para ordenar si me permite una sugerencia yo a todos los presumes inocentes que fue lo que no hicieron conmigo son todos inocentes hasta que se pruebe lo contrario pero la ministra en eso no ha estado mal la ministra dice mire pero Marco acá está todo clarito por eso digo yo creo que todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario todos incluido el senador de la PDI aunque la evidencia filtrada como dijo muy bien el compañero Parisi que es otro escándalo que lo sepamos por filtraciones que violan la ley esto es una locura esto es la historia de una red de gente que incumple la ley fiscales que filtran periodistas que obtienen ilegalmente una versión abogados que compran funcionando impuestos internos etcétera yo lo que quiero cerrar es una cosa y es que resulta insoportable y aquí voy al debate público de la señora policía que yo no conozco sé todo ah se metió a su página web todo ¿tiene el OnlyFans? sé no me encantaría es lo más tímido que hay sé pero sé todo la señora policía todo donde vive creo que tiene un hijo vive con la madre es una mujer humilde que se metió en un libro al parecer imputada o acusada por robo de plata pero el señor Hermosilla no sé nada no sé dónde está hoy día no sé dónde vive nunca he visto un acoso de ningún tipo hacia él y tú lo dijiste muy bien así es los fiscales cuando tienen sesgo actúan pero así pum imputan acusan en este caso había una especie de protección increíble y yo creo ¿tú crees que hay una especie de protección también de los fiscales y jueces? porque yo creo para no ir de comentarista creo que estamos en algo muy profundo en Chile que va a ser muy doloroso y es que vamos a descubrir a través de esos whatsapp de manera muy cruel cómo se ejerce el poder y aquí yo salgo de la moral porque no soy obispo ni quiero serlo creo que vamos a entrar en un punto de una crudeza infinita porque se va a confirmar que buena parte de nuestra democracia es de cartón piedra y lo quiero atención es una propuesta también asumamos que ambos sectores aquí probablemente los dos que estamos acá menos porque no hemos sido parte de coaliciones había dos procesos constituyentes que tenían que ver con este tema la gente decía ¿qué solución tiene usted don Marco tener dicho a ti diez veces? y yo por lo menos siempre creí que había que cambiar las reglas pero el país de manera sensata dijo no al ejército de porros del primer texto constituyente y al ejército de inútiles del segundo proceso constituyente dijo que no o sea tenemos que quedarnos con las reglas que tenemos con instituciones gangrenadas y lo que nos queda es una enorme agonía por eso que yo creo lo que nos queda como propuesta para avanzar es que este gobierno asuma que su única prioridad en los dos años que quedan se hace ese cargo de esto y se abandone la agenda de reforma no perdamos más tiempo no perdamos tiempo ustedes controlan el congreso y avanzaría seriamente con lo que he dicho primero quiero decirle a la gente que hay muchos que están nerviosos y de todos los sectores es raro que no haya tanto candidato para gobernador ¿de acuerdo? varios están ahí preocupados ¿cómo, cómo, 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 cómo? ¿no hay tanto candidato a gobernador? para entender ¿cómo, en qué sentido? porque todos creen que algo puede saltar son muchas que no se anuncian de gobernadores claro porque tú vas a salir al tiro esto va a hacer un chequeo ¿de acuerdo? ¿pero es una especulación o tú sabes de algo? no, no ¿cuántas páginas son? setenta, setenta, setenta setenta mil algo puede ocurrir ¿de acuerdo? y algo te pueden inventar y también te comentarista no de caguinero quédate como comentarista no de caguinero no, no son setenta son setenta mil algo puede ocurrir dos ¿qué significa eso? yo creo yo creo que alguien va a tratar de echarle tierra a esto sí esta es mi posición ¿de acuerdo? sí no quiero ofender a nadie no quiero decir que si llega Bachelet le va a echar tierra que es lo más probable que es lo que va a ocurrir porque aquí usted está diciendo que aquí va a llegar tengo razón Bachelet y va a tratar como de tapar todo eso ocurrió mira, cosa curiosa con el asunto de las platas políticas a ti pero como ella te está dando el chufo a Bachelet si usted es candidato pero hablemos de la realidad en este momento ah, o sea, te va a ir mal no te estoy diciendo en este momento quien puede solucionar este tema de hacerlo desaparecer a usted lo procesaron por el asunto de las platas políticas claro aquí hay más dos más y el resto nadie más listo el único político a mí me preocupa dos cosas acá aquí hay una ley del empate que se puede dar 70.000 y también 700 700.000 y también está el asunto de las fundaciones esta cuestión es muy grande yo creo que tiene que salir todo a la luz pública porque está plata confianza y de todo y alguien va a decir ¿sabe qué más? pasamos otra cosita y por lo tanto aquí hay una labor sumamente importante todos tenemos que defender que se esto se sepa hasta las últimas consecuencias para que no llegan en la medida lo posible esa es mi oposición desde afuera yo prefiero tener Franco no es que no te encuentres razón pero prefiero tener un poquito más de de esperanza en que las instituciones van a funcionar porque sabes que esto es muy delicado es muy grave y está metida mucha gente como dice tú yo estoy de acuerdo ojalá que se logre Hermosilla fue asesor en el gobierno de Piñera de Piñera 2 si no me equivoco uno y dos uno y dos oficina con Chadwick o sea aquí hay mucha gente metida en esto sí pero era transversal disculpe no está bien era transversal era como un factotum de cómo arreglar problemas da lo mismo porque es lo que hacía finalmente era facilitarle la vida a empresarios corruptos a través de esos sobornos para que hicieran lo que quisieran y ganaran más plata eso es lo que hacía pero incluso mandar a quemar una oficina impuesto interno no olvidemos que esta cuestión era grave 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 se robaron computadores en el caso de las fundaciones pero si no es una discusión de quién es mejor o peor lo que te estoy argumentando lo que te estoy argumentando es que yo tengo la esperanza de que en este caso sí va a haber sanción ¿sabes por qué? porque es muy grande hay mucha gente involucrada y hay mucha evidencia mire usted es más optimista que yo en ese aspecto yo no lo creo algo va a ocurrir de que la van a echar tierra a ella esa es mi posición a ver lo que estamos viendo hoy día es una ministra vocera de gobierno que no está siendo vocera de gobierno está siendo una opinóloga y está siendo una opinóloga con un sesgo político importante que no vimos esa misma fuerza y esa misma convicción para enfrentar otro tipo de casos que se están investigando en materia de corrupción quiero decir de que a mí me parece de verdad que esto es inaceptable que lo que hemos visto del exdirector de la PDI cometiendo delitos porque entregar esta información evidentemente está tipificada en la ley y hemos visto los whatsapp y nadie va a poder decir de que eso es desconocido y está en prisión preventiva por lo mismo es gravísimo es realmente desolador para este país que estemos enfrentando esta situación aquí no puede haber media extinta me parece gravísimo efectivamente cualquier relación que tenga el abogado en Mosilla en cualquiera de las aristas que se le ha investigado y me parece que hay que ser súper duro y tajante en que caiga quien caiga involucrado quien esté que se abran todos los whatsapp que se revisen todos porque esta es una red bastante transversal pero que la ministra vocera de gobierno haya tenido que salir hoy día a responder el emplazamiento del fiscal nacional que le dice ¿qué antecedentes tiene usted ministra vocera? ¿ministra vocera de gobierno? si no es diputada ya es la vocera de gobierno ¿qué antecedentes usted tiene? ministra póngalo a disposición de la fiscal que investiga y ella hoy día ya ha tenido como que recular un poquito y echarse para atrás es que ojalá estemos equivocados en la interpretación no es usted no tiene que interpretar nada usted es la ministra vocera de gobierno tiene que cumplir y evitar su cargo tal cual como le dice le gusta decir al presidente Gabriel Boric yo creo que los delitos de cuello y corbata son inaceptables porque habitualmente los delitos de cuello y corbata son de personas que tuvieron educación que tuvieron acceso a oportunidades información y privilegio son más graves que cualquier delito de alguien que roba por ahí por allá por necesidad muchísimo más graves pero quiero decirle que son igual de graves los delitos que no tienen corbata como fueron los casos de las fundaciones por decirlo de alguna manera y quiero aclarar el abogado Hermosilla jamás fue el abogado del presidente Piñera nunca en ninguno de los dos casos que quiere reflotar la ministra Vallejo misteriosamente pero si fue el abogado del asesor del segundo pisto el señor Miguel Crispi entonces si vamos a tener la fuerza y la convicción de decir que las relaciones del abogado Hermosilla son graves entonces yo quiero que la ministra vocera diga que también le produce escozor los casos fundaciones los casos convenios y la defensa que hacía el señor Hermosilla del señor Crispi porque a mi no me parece el doble estándar hay que tener una sola línea en esta materia y quiero aclararlo nunca fue abogado del presidente Piñera el señor Hermosilla nunca el señor Juan Domingo Acosta en un caso además público Dominga y el otro abogado es el señor Samuel Donoso ambos connotados abogados de la plaza que no requerían de ninguna información del señor Hermosilla para defender al presidente Piñera pero el señor Crispi si tenía de abogado al señor Hermosilla entonces ojalá que la ministra vocera de gobierno tenga un poquito de prudencia y efectivamente entienda que esto está recién partiendo 0.02% de los chat están liberados yo lo aseguro que nos vamos a encontrar con mucha sorpresa y que caiga quien caiga de todos los correos políticos porque el país no resiste más yo quiero sumarme al primer buenos comentarios que hace Carla que el caiga no 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 al primero como el primero no al primero a la primera parte de tu argumentación a la primera parte de tu argumentación que yo la suscribo completamente la segunda no le gustó no la segunda porque hace una falso empate Crispi fue abogado yo solo aclaro que nunca fue abogado del presidente entonces si ese es un problema déjame terminar porque el punto es el siguiente Hermosilla fue abogado de Crispi si un mes dos semanas ok fue malo está malo está dado este escenario sin duda podemos desconocer entonces que Hermosilla fue contratado por el ministerio del interior en los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera no patrocinado causas del ministerio del interior si trabajó con Chadwick eso es la realidad abogado de Piñera no fue las filtraciones que están en la en la tercera que aparece diciendo de que de que pedía información del caso de Coquimbo como se llama en Jorn en Jorn Dominga eso es lo que se filtró esa es la información que le pidió de la investigación causas públicas causas públicas yo estoy haciendo la acotación de lo que decís causas públicas fue de Chávez señor juez señor juez el testigo aquí presente Pepe Toro ha dicho que el abogado Hermosilla fue reconocidamente por la opinión pública asesor del ministerio del interior durante los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera y ha reconocido aquí el testigo Pepe Toro que el señor Miguel Crispi sabiendo esos antecedentes contrató al señor Hermosilla de abogado yo quiero hacer solo una pregunta si ganas todos los casos ¿por qué el señor Crispi contrató con esos antecedentes al señor Hermosilla como el quiere? no más preguntas señor juez yo contesto por la misma razón que el señor de Chotra gobierno se hacía mucho en sus dos periodos es simple porque siempre fue el mejor abogado por la misma había pasado marco 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 Giovanni dijo una cosa brillante me encantaría no estaría metido en estos líos si hubiera sido en el museo no tenía los líos que tenía no María comió diez años de pesadilla pero no Carla yo tengo solamente un énfasis porque entiendo a ver yo de nuevo me parece que tenemos que a ver si podemos construir un panel distinto alguna vez en televisión donde todos gritamos todos son inocentes te exerpruebe lo contrario sigamos porque repitámoslo porque la moda es disparar y matar sin reconocer la presunción ahora en este caso el problema es que la grabación es elocuente y convengamos que el señor Hermosilla representa un brazo armado jurídicamente políticamente en los negocios de señor Chadwick eso están los hechos fue su abogado en la acusación constitucional señor Chadwick no fue cualquier ministro y lo digo no peyorativamente fue ministro interior dos veces jefe político de todos los ministros principal asesor de Sebastián Piñera pero además primo hermano o sea hay mucho en común entonces yo yo de Sebastián Piñera voy a ser muy cuidadoso porque está en el cielo que descansa en paz no se puede defender sería artero injusto disparar de esa manera pero voy a en inglés porque mi amigo Franco me va a ayudar facts hechos datos hoy día y esto puede cambiar efectivamente vamos a descubrir probablemente el señor Creepy se va a meter unos líos atroces muy pronto porque el perverso Giovanni le puso bien el dedo porque Creepy contrata a Hermosilla por sus conexiones con la derecha por sus conexiones con la derecha Hermosilla reconocidamente un operador de la derecha reconocido y yo estoy de acuerdo contigo que Creepy lo contrató por esa razón porque entendió que con ese mundo tú no contratas un abogado exactamente del otro lado que es abogado de Chadwick yo no lo habría hecho nunca si lo hace es que Creepy tendría una agenda a mi juicio muy opaca pienso asumo y aquí me pongo caguinero como ustedes salvo Carla salvo Carla salvo usted salvo Carla supongo que Creepy que ha tenido unos pequeños líos con la corrupción estará coqueteando con eso pero yo como no voy a caguinar voy a retroceder ahora voy a pedir perdón públicamente y factualmente presumo inocente señor Creepy aunque no lo creo pero lo presumo inocente ya un clash Ryan Pelton y Moses Snow los tres mejores selfies del mundo se presentarán en Chile el 6 de abril en el Movistar Arena y atención al sur de Chile se suman cuatro nuevas fechas en Dreams el 4 de abril en Punta Arenas el 10 en Valdivia el 12 en Puerto Aras y el día 13 en Temuco si quieres ganar entradas dobles sigue la cuenta de Instagram arroa ahproduccionesoficial y envía ya un mensaje con las iniciales SF y ahproduccionesoficial publicará diariamente el nombre de los ganadores atentos el sur de Chile cuatro fechas nuevas el secreto de los que sonríen por las mañanas no es ese desayuno milagroso que vieron en TikTok solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores cappuccino classic cappuccino vainilla y chai latte cápsulas Marley Coffee Talking Blues el secreto de las mañanas felices compatible con máquinas Dolce Gusto encuéntralo en supermercados 100.marleycoffee más información marleycoffee.cl ¿Tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas? ¿Tienes gastos extras y necesitas dinero? En KM Millas te las van a comprar tus millas al mejor precio del mercado no esperes más entra hoy a kmmillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine KM Millas más de 10 años liderando el mercado de millas en Chile y recuerda seguir a mis amigos de KM Millas en todas sus redes sociales Las personas son el corazón de tu organización y si quieres impulsar el éxito de tu equipo de trabajo tienes que conocer PeopleWork la herramienta digital para la gestión de personas que involucra a todos tus colaboradores en los procesos de tu organización conoce los módulos de control de tiempo firma digital portal del colaborador y mucho más simplifica tus procesos del área de gestión de personas y optimiza las tareas diarias conoce más en peoplework.cl tenemos tenemos videos tenemos fotos no le vamos a tirar tierra a este tema esto está partiendo hay mucha gente y te lo digo mucha gente está muy preocupada me lo dicen en distintas partes en el supermercado en la calle hay mucha gente mucha gente que está muy preocupada de que a esto le echen tierra y no pase nada y la gente la verdad está aburrida de la impunidad y de la corrupción desatada en Chile y esta vez está sin filtro estamos nosotros y nosotros no vamos a enterrar el tema vamos a comer todo el año de esto póngame por favor vaya tirando lo que quiera tira lo que quiera video full tira lo que quiera ay no finalmente agradecer a mi abogado Luis Emosilla amigo y compañero de toda una vida que con tanta generosidad y con tanta amistad me ha defendido ante este congreso ay no mamma mía hay alguna posibilidad están preguntando los expertos de photoshop de inteligencia artificial si pueden recortar a chavio y dejarlo solo digo bloomer se cree tres morir a ver panchorrego falta el de pausa también si no tenemos a ver tiene otro no si busquemos el de pausa no 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 si te escuchas echan mensaje ya a ver panchorrego mira bien simple Hermosilla es un mafioso y los mafiosos actúan en lógica de bravucones mienten coimean ofrecen lucas y cuando están encerraditos en una oficina con el resto los abogados mafiosos con los que trabajan defendiendo el que ponga las lucas porque Chagui puso las lucas pero después las puso Miguel de Crips estos compadres son así son mafiosos son mafiosos son defensas del estado son las posiciones constitucionales y da lo mismo da lo mismo que importa si el tema es que estos mafiosos siguen trabajando con impunidad compadres son 775 mil páginas páginas y subiendo el caso Hermosilla con Sergio Muñoz es el 0,02% de todos los mensajes y acá está gustando empecemos que la derecha son todos transversalmente los que en algún momento ¿Usted dice que son todos? son todos y tenemos que ser que aseguro que van a aparecer no vaya a saltar el fiscal Valencia pidiendo la información Pancho Reyes que aseguro que van a aparecer todos los que no me van a aparecer por favor a ver a ver a ver muchachos me queda me queda rato me queda tiempo para los audios de esa pasita a ver mira Gonzalo a mí me llama la atención porque hay gente que es ilusa y todavía cree que este es un tema de derecha y no esta cuestión es una bomba de racimo es una bomba de racimo esta cuestión es para allá y para acá y esto yo ya lo vi algo similar cuando vino Soquimis las clases de ética esto ya pasó todo lo que no se habla vuelve a pasar pero mira que era financiamiento no pero estamos hablando de lo a mí a jueces ya pero es que me han dicho que en el congreso hay diputados y senadores pero Gonzalo mira Gonzalo es que esto siempre ha pasado lo que pasa es que hoy día hay más conexión con las redes sociales pero esto siempre ha pasado si esto no es algo nuevo pero permíteme decir porque yo digo que es una bomba racimo y sabes lo que llama la atención que cada vez que me aparece el proyecto Dominga un proyecto que fue rechazado aparece la palabra corrupción o sea para la gente de Coquimbo agradezcan que ese proyecto se rechazó porque fue un proyecto que nació corrupto pero además ¿por qué digo que es de lado y lado? ¿saben ustedes quién fue el abogado defensor del proyecto Dominga? porque el proyecto Dominga se rechaza y después van al tribunal fue el actual ministro Cordero ¿cómo? el actual ministro Cordero fue uno de los defensores del proyecto Dominga Dominga dame pluma dame pluma dame pluma dame pluma y eso lo sé no me encanta de meter el paso madre a ver a ver repíteme a ver pasita a ver pasita hay que vericiar el celular a ver pasita aguanté mutéamelo a todos déjame solo a la paz mutéamelo a todos déjame a la paz a ver a ver muchachos espera un poquito paso a ver repíteme por favor lo que dijiste y a ver si me pueden los muchachos arriba meterse a google rápido el actual ministro de justicia fue el defensor de la minera Dominga cuando Dominga fue rechazado fueron a tribunales a los tribunales ambientales y pum resulta que el ministro Cordero entonces resulta que esto el presidente dice cuando asume el cargo no a Dominga pero resulta que los ecologistas quedaron mirando para la esquina porque el ministro por supuesto si yo es una información que se de cerca está sin hilos no entonces cuando yo le digo que es una bomba de racimo es para todos lados entonces yo me pregunto si el señor Hermosilla amigo de todos los que hemos nombrado acá cuántos whatsapp tendrá con el ministro Cordero que era el defensor de la minera Dominga o sea por favor aquí hay hartas cosas no le echemos la culpa a un lado o al otro aquí está a salpicar para todos lados quieres poner quieres poner algo en el volo no a ver a ver a ver ahí está ahí tenemos diputados PS esperan que nuevo ministro de justicia no venga a hacer lobby por minera Dominga ah el lobby los socialistas Daniel Manucheri y Daniel Melo afirmaron que estarán atentos al actuar de Luis Cordero Vega quien como abogado representó a Andes Iron corrobó lo que dice imagínate la gente de Coquimbo debe estar agradecida que en su momento tuvieron un hombre de estado el ex intendente Ibañez que votó en contra de un proyecto no solo por los animales no solo por el daño al medioambiental sino porque algo olía de que no estaba bien porque era un hombre provo y la corrupción en ese proyecto se veía se olía en el ambiente y ojo en la época había gente a favor del proyecto minero Dominga de gobierno de la época que no era es que era el gobierno de Bachelet había gente de la época y había gente de esta de digamos de derecha todos se unieron ahí había una especie de colusión para que aprovechar un proyecto que nació corrupto y cuando pierde y votan en contra el actual ministro Cordero va a defender a la minera Dominga y Boris llega y lo pone de ministro a ver a ver y la pregunta acá y la pregunta que se hace la gente porque acá el ciudadano común y corriente uno dice bueno están los ministros están los jueces están los fiscales bueno uno dice bueno la prensa el cuarto poder nos va a salvar a ver ya estamos en contacto con Luis Hermosilla yo siempre lo digo Lucho sorry que de repente te pueda afectar pero tú eres mi compadre y por lo tanto las personas que eventualmente consideren que soy debilito para entrevistar a mi compadre tienen todo el derecho a pensar que es porque lo quiero mucho Lucho Hermosilla ¿cómo estás? hola Fernando ¿cómo estás? la verdad es que esta declaración inicial la tenemos que hacer los dos porque yo también soy compadre Fernando así es verdad entre medio está Baltazar nuestro regalón y efectivamente yo entiendo que tú has hecho y siempre has hecho un trabajo profesional yo creo que muchachos yo creo que apaga las luces nos vamos cerremos estamos cerramos don Golza hoy día paramos el programa antes ¿por qué no abrimos nuestro WhatsApp mejor un WhatsApp? haremos antes hoy día no 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 a ver cuando no me revisen la a ver Checho Irani las fotos no es que ahí lo que pasa es que a mí me llama la atención que no estemos sorprendiendo si Luis Hermosilla va a aparecer en fotos y en contacto con mucha gente cuidado no vaya a pasar lo que pasó con el caso Sokimich ¿no tienes fotito con él? oye no pero si yo tengo muchas fotos con él porque si si toma café ahí en el café en Pucón donde se junta todo el mundo y siempre estábamos sesentados en la mesa oye si ahora ahora los que digan no era un abogado destacado de la plaza pero yo les digo lo siguiente ojo hasta presidente de la república van a salir en fotos con él porque era un gallo con muchos contactos con muchos tentáculos por todos lados y no se extrañen que cuando empiecen a aparecer gente de este gobierno van a echarle tierra a esta cuestión como le echaron en el caso Sokimich que solo condenaron a dos personas están más de acuerdo con el checho de verdad me extraña en este caso es que en los audios de Luis Hermosilla con Leonardo Villalobos él reconoce la comisión de delitos él dice públicamente lo que estamos realizando él dice un gravato la hueá que estamos realizando acá es delito y por eso hay que hacerlo de esta forma yo me pregunto por qué en cinco meses seis meses el ministerio público no ha formalizado a Luis Hermosilla cuánta gente habrá en el teléfono de Luis Hermosilla que serán jueces de la república ministros de la corte suprema ministros de corte de apelaciones presidentes de la república diputados un flaco vende un cd en la calle y lo mete en preso compadre entra con una pera a la república esa es la percepción de la gente que cree que la justicia no es igual la abuela va a meter bola de cristal veo en mi bola de cristal estoy recibiendo señales momento necesito concentrarme veo en mi bola de cristal en la bola del abuelo de cristal es la bola del abuelo sí es el abuelo la bola se la pido prestada se la pido prestada no me hubiese gustado veo por favor déjenme concentrarme veo 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 caer no sé si esa es la música más adecuada tendría que ser algo más terrorífico veo caer porque las fotos yo le encuentro razón al colega que fotos habrá miles pero veo caer a dos ministros de la corte suprema veo a un hombre macizo déjenme estoy recibiendo señales de abdomen prominente que se convierte definitivamente en el hombre más poderoso de Chile porque tiene de las gónadas a una cantidad importante de políticos tanto del gobierno y empieza a administrar ese hombre veo aquí de a poco empieza a sacar una información y la empieza a equilibrar uno de acá y otro de allá veo que caen Hermosilla veo que no cae cae Quintanilla pero no Hermosilla veo que caen tres importantes notarios veo que caen pronto un ministro está aquí mira en la bola del abuelo se nubla se nubla se nubla está el hombre poderoso senadores diputados déjame concentrar senadores diputados a ver conciente senadores diputados caen o no por rebote eso me dice la bola por rebote por rebote no directamente por rebote y no y se empieza se empieza a ir se empieza a ir se empieza a ir pregúntele por el mago Aldivia y Orsini es que ya se fue se cerró la bola Connie Connie está nervioso el sector de la derecha o no o está tranquilo o que como lo ve usted no sé no puedo hablar por los demás pero a mí me parece que esto si hay hechos constitutivos de delito independiente de qué posición política se pueda tener si se quiebra la institucionalidad si incurre en delito bueno tiene que ser sancionado venga de donde venga lo único que yo quiero quizá y no quiero defender especialmente al ministerio público pero pero el tema este tema es tan tan delicado y tan complejo en cuanto a la cantidad de información que hay que el ministerio público tiene probablemente una sola chance de poder formalizar a Luida Hermosillo lo va a formalizar el punto es que tiene que tener todos los antecedentes al minuto que lo haga de tal forma que no quede nada afuera entonces yo entiendo que es por eso que se está dilatando un poco el tema porque cuando es un delito acotado cuando es un hecho así acotado es mucho más fácil de poder hacerlo de manera rápida pero cuando es un tema como este donde también tiene muchas aristas bueno evidentemente que yo creo que es por eso es mala si yo sé pero lo tengo claro pero si creo también de que hoy día ya tenemos la institucionalidad en el suelo lo decía la diputada Giles antes tenemos la Fox en todo aspecto o sea nadie respeta nada todo el mundo se salta la institucionalidad tenemos al presidente de la república ahora criticando otro poder del estado un poder del estado que entre paréntesis durante la convención constitucional querían que no existiera especialmente lo que es el senado tienes personas o sea tienes parlamentarios que se salta en la constitución permanentemente tienes poderes del estado que se intervienen en otros poderes o sea es tanto el nivel de desastre que tenemos en términos institucionales que yo creo que igual es importante ser preciso y también ser riguroso respecto de esto porque acá va a haber mucho hay hechos constitutivos de delito y que requieren toda la sanción a todos a quienes lo hayan cometido va a haber temas de caguin van a haber filtraciones y eso todo se va a terminar mezclando ¿sabes lo que me pasa a mí? creo que para la gente que no está viendo para la gente que no está escuchando también es importante tener eso en cuenta eso no se trata de sostener la estantería ni nada pero se trata también de diferenciar bien cuando estamos hablando de delitos y cuando estamos hablando también de caguin pero ¿sabes lo que pasa Connie? yo creo que a la gente el ciudadano pida todos nosotros estamos ya podridos de estos niveles de corrupción de coima y que al final nadie se va a preso nadie se va a la cárcel nadie se va a ninguna parte entonces lo que uno espera dado esta situación y este escenario es que aparezca alguien con la motosierra y empieza a desplumar todo yo no creo que eso vaya a pasar Gonzalo yo creo que aquí es tanto el nivel de las esferas políticas que van a tratar de sancionar a uno y a otro y los demás van a enterrar este caso se van a proteger entre ellos la casta política chilena va a tratar de protegerse a toda costa y yo estoy de acuerdo con lo que dice la Marcela hoy día la persona más poderosa la abuela la abuela estoy tan tan comparto de que hoy día la persona más poderosa de Chile es el fiscal nacional que tiene en sus manos antecedentes de toda la casta política chilena para hacer y deshacer los tiene a todos como dice la abuela las gónadas exacto los fachos pobres acá ha representado mi persona segundamos la moción oye una pregunta una pregunta que a mi no me molesta que la prensa tenga información hay que agradecer hay que agradecer pero espérate estamos los ocho de acuerdo pero escúchame una cosa yo te quiero preguntar lo siguiente ¿por qué se le da tanto poder al fiscal? ¿por qué él maneja toda la información? y toda esta información que ha estado apareciendo en la prensa ¿quién la está filtrando? el ministerio porque es toda información filtrada toda 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 filtrada y nadie dice entonces esta cuestión yo estoy de acuerdo contigo y en ti esta cuestión la van a tapar sí o sí porque tengo la sospecha yo estoy mirando yo estoy mirando mi bola no la bola del abuelo estoy mirando mi bola y tengo la sospecha que si se diera la luz todo lo que hay ahí se cae el sistema democrático no hemos enterado no hemos enterado que estamos viviendo en un país bananero esto se va a cortar por el hilo más delgado porque Checho habló de su bola la gente está pidiendo que por favor le saquen esa imagen de la bola mía esto se va a cortar por el hilo más delgado lamentable por el hilo más delgado porque si cae aquí yo le aseguro que ningún pez grande va a caer porque eso no ha pasado nunca en Chilo se tapan ustedes creen que el director de la PBI que está detenido no tiene audio no tiene cosas obvio que el hombre se va a defender con lo que tiene si no va a caer solo si cae cae solo yo estoy de acuerdo yo creo que esto va a terminar van a tirar unos conejillos de India ahí cargos más chicos unos representantes más chiquititos de algunos partidos los van a dejar ahí que se quemen en la hoguera y se van a salvar todos los grandes que están por arriba al estilo Policy cayó Camila Policy cayó y que más a esa la vemos mejor que nunca pero no cayó nadie más entonces uno hizo ¿dónde está la red del pobre? ayer me dijo algo bien interesante dijo la Camila Policy tiene toda la prensa por en su casa saben todos los movimientos y nadie sabe dónde está Luis Hermosilla nadie sabe dónde vive probablemente tenga información tan secreta impactante que yo creo que Hermosilla va a ser difícil que caiga ahora igual yo quiero rescatar un punto que tiene que ver con la prensa porque finalmente del caso convenio de esto de la enfermedad de Rojas Bade de lo que queramos la razón por la cual los chilenos nos hemos enterado de la asquerosidad que hay adentro es gracias a la prensa entonces en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado y espero que el panel de la frente esté conmigo de acuerdo en que todas estas intervenciones estatales como las propuestas de la Camilera Vallejo de tratar de hacer comisiones de la verdad para que el Estado tenga control sobre la información sobre los medios es una herramienta precisamente para que estos altos cargos políticos tengan control de la información que le llega a la gente en su casa y muchas de estas cosas no se sepan por eso la defensa de la libertad de perenza debe ser pero un eje fundamental de la democracia yo creo que yo creo que yo creo que si no nos han río 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 aquí esta cuestión yo comparto contigo porque todo lo que está sabiendo menos mal que se está sabiendo ahora lo terrible es que la información que se está filtrando hasta ahora ¿le llegó algo recién? no nada no no yo no tengo bola de cristal ni bola de nadie no veo mis bolas tampoco no se las ve porque el agua está muy grande no no tengo tanta pasa todavía pero de los 40 para adelante perdona la gente me está pidiendo que por favor me está pidiendo que por favor Checho no vuelva a hablar de su bola está la gente alegando aquí pero no lo que sí yo también tengo bola pero lo que sí quiero decir es lo complejo lo complejo de esto es que esta información finalmente que develaba o que esto aviso que daba el director general de la PDI tuviera que ver con materias tan sensibles que afectaran directamente al presidente al expresidente Piñera y a otras autoridades más yo espero que eso sí se investigue y se clarifique porque esto tiene que ver no solamente con la filtración yo sé que probablemente una cosa voy a decir algo me parece extraño es como un tipo tan informado tan inteligente tan conocedor del sistema llegue a la fiscalía y le quita el teléfono y se le logra descubrir toda la información de verdad actúa sobre seguro eso es que era tan intocable que nunca le iba a llegar nada a él bueno finalmente también habla ahí del sistema que finalmente le llega los fiscales pescan convenio un poco lo mismo tú dices pero cómo va a ser tan burdo no está bien pero no empatemos con el convenio está hablando de Piñera y las fichas que hay respecto de algo del caso Dominga y otro del caso ¿por qué la gente cae con este tipo de cosas tan burdas? a mí me parece que debe investigarse y clarificarse completamente el abogado Mariano Rendón comunicó por la prensa el día de ayer o anteayer que va a solicitar se anule el sobreseguimiento de la causa contra de Piñera por el caso Dominga no lo pongo sobre la mesa porque es una el mismo que se paró a saltar ahí se tomó el Senado pero te digo que hay dudas se plantean dudas respecto pero estamos llenos estamos llenos de dudas yo tengo dudas qué pasó con el caso Fundaciones que parece que ya no es tema tengo dudas qué pasó con el financiamiento ilegal de los políticos que se tapó tengo dudas qué pasó con el asesinato del teniente Ojeda que pareciera ser que ahora es privada la información y nadie sabe cuando todo el mundo sabe y tiene certeza que está el gobierno de Venezuela detrás de esto y que el partido comunista defiende esto se perdona pero la confianza no está en el tema de Piñera la desconfianza de la gente está en toda la institución del país y absolutamente está enfrentada así que tratar de hacer un aprovechamiento político de una persona que hoy día no se puede defender porque está fallecida me parece una mala palabra simplemente no sin ningún aprovechamiento político estoy simplemente planteando que el problema es muy grueso yo no sé cuánta información más podrá tener Hermosilla de verdad son 770 mil imagínate era bueno para el celular cuánta información más tiene Hermosilla Hermosilla en uno de los audios dice que tenía como el poder para mandar a quemar una oficina del servicio de puesto interno no fue lo que pasó en el caso Soquimich no pasó que en el caso Soquimich se quemó o sea quién quemó la oficina del servicio de puesto interno en el caso Soquimich cuando hubo financiamiento ilícito de la política donde estaban todos los colores políticos involucrados pero resulta que ups ahora una persona en el 2024 aparece en audios hablando de quemas de oficina del servicio de puesto interno pero resulta que eso pasó harto año atrás pero si este gallo tiene sus años pues ya muchos eso quiere decir que está todo metido y cuando tú veis que se roban los computadores del ministerio de desarrollo social justo cuando iba a ir la PDI a llenar la oficina se soplaron la información cuando tú escuchas a Hermosillo decir mira a mí me soplan por acá a mí me soplan por acá ¿quién dice que estas cosas no están relacionadas? O sea hoy día la confianza en la fe pública no existe un ministerio del estado y desaparecen los computadores ayer allanaron las dependencias del ministerio público de los ángeles por parte de la fiscalía de Ñuble por vinculaciones que existen entre un defensor local con un fiscal que sus esposas son amigas y están casados y tienen un estudio jurídico La cosa se puso ya tóxica esto está tóxico se van a quedar y ¿sabes lo peor de todo? es que ¿cuáles van a ser los candidatos que le van a presentar los partidos políticos a la gente? porque al final los partidos políticos se van a quedar sin mundo político y van a buscar tres o cuatro Perdón sobre ese punto en los partidos les pregunto me imagino yo que están haciendo un checklist y le estarán preguntando a los posibles candidatos Flaco ¿tenía algún audio con Hermosilla? Dime el tiro si no next o no o vamos a encontrarnos con un sorpresón ojalá no sé pregunto yo creo que van a haber varios que van a revivir muertos porque no les queda de otra porque hay partidos ya que están medio en decadencia y que necesitan empezar a revivir muertos mucha gente lo contrató como abogado y a lo mejor con la mejor de las intenciones porque tenía un prestigio que ahora sabemos que no era tan buen abogado sino que usaba malas palabras la pregunta es chiste la pregunta a los candidatos que estás en cosas raras con Hermosilla sí o no no es si lo contrataste por ejemplo aquí mostramos algo muy fuerte aquí mostramos a Paulsen tratando a su compadre que se yo a mí me contan si Paulsen sabía o no sabía que este señor tenía este tipo de prácticas es su compadre entonces tampoco subirse a la ola porque mucha gente va a estar relacionada y no todos pero como periodista ¿tú crees que él lo va a encarar? no claro que no no nos puede ir a entrevistarlo pero yo creo que ahí tenemos que ser responsables también sobre todo quienes estamos expuestos y nos sacamos de repente una foto acá y una foto acá no todas las personas que aparezcan que saludaron se sacaron una foto se tomaron un café con Hermosilla son delincuentes hay que tener mucho cuidado porque va a salir una lista de nombres eternas fotos tenemos 700.000 páginas de Whatsapp pero un Whatsapp puede ser hola oye estoy considerando tu servicio me mandan un presupuesto da lo mismo tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido de entender que va a salir una lista enorme de gente y quienes están vinculados a casos de corrupción pero pueden haber Whatsapp así medios tipo en código Luis se me echó a perder el filtro de la piscina puedes venir a la otra no sé esos son los mensajes en código oye ese es otro se me echó a perder el filtro de la piscina hay algunos mensajes del director de la PDI que son medio divertidos como erótico eso es la piscina lo sencillo como que me pasó algo con ese mensaje se me echó a perder el filtro de la piscina me dieron como ganas cierto que significa otra cosa ese mensaje no es algo es otro turbio algo como eroticón se me echó a perder el filtro de la piscina una apuesta ¿quién estaría dispuesta a entregar su Whatsapp entero a otra persona del panel? ¿a quién estaría? yo yo lo entrego al tiro yo tengo la obligación además yo estoy obligada legalmente ¿se lo pasaría a tu polola? yo no tengo ningún problema no Pancho no se lo pasé a tu polola no se lo pasé es mejor pasárselo al ministerio público Pancho mejor que siga el pololeando no hay tonteras pero yo creo que los partidos políticos yo creo que los partidos políticos no han entendido nada ¿cómo se hizo? yo creo que no van a no están haciendo el checklist y si lo están haciendo no van a hacer el texto estoy de acuerdo y creo que van a presentar a gente pelotudísima seguramente que va está rayando muerto claro que va a aparecer probablemente con algunos problemas parece que va Tombolini para el candidato yo creo que más bien ah Tombolini inocente los partidos políticos están concentrados en este momento en lo que ustedes señalaban antes todos en una unanimidad increíble en este programa más bien en taparse unos con otros porque aquí hay problemas por todos lados van a aparecer cosas por todos lados y yo creo que están concentrados más bien en esto en cómo equilibran en cómo ah por eso se tiran estos estas por ejemplo las declaraciones de Camila Vallejo yo creo que tienen que ver un poco con eso y la respuesta del fiscal creo que tiene que ver con eso con decirle a ver un momentito si se van a defender no se le pase de roja si no se van a caer pero además la frase de Camila Vallejo además de ser enferma como dice la abuela de pelotúa en términos de hablar de una red de corrupción pero yo no le he dicho eso a Camila Vallejo por favor los pelotudos que a mí me gusta jamás le diría así a una compañera además de ser muy desubicada para el cargo que ella tiene es esta eterna idea de que ellos siguen siendo de la calle revolucionario estos de cuello y corbata como si ella no fuera parte de los cuello y corbata como si la clase política el gobierno no fuera parte de la camisa y corbata de la secretaria y corbata digamos que ella se refiere a otra cosa entonces es como de verdad pero me van a salir todos los amigos y no sabemos si puede estar ella no, efectivamente es gente de cuello y corbata que es bastante decente y hay otros que efectivamente se han conocido delincuentes de cuello y corbata que existiera que existiera alguna organización criminal oye pero quien es el principal culpable de todo lo que nos está pasando en Chile cual es usted señor el principal culpable y le voy a explicar por qué con su voto en qué estaba pensando la gente cuando eligió por ejemplo a Rojas Vade que creyó que él tenía las condiciones para escribir la carta fundamental de la república entonces dejemos de no tonteras tenemos unas pésimas autoridades porque han sido elegidos por usted ahora que viene un periodo a grandes elecciones fíjese bien a quién le va a dar su voto revise un poquito porque también como ciudadanos tenemos que ser responsables de elegir aquellas personas que por lo menos sean pro es la mínima exigencia que le podemos exigir a nuestras autoridades así que no nos deliguemos la culpa todos tenemos culpa de lo que está pasando en Chile espero hayan disfrutado esta selección que hicimos para ustedes de la primera semana de Sin Filtros que tengan un lindo fin de semana nos vemos el lunes que estén bien chao descubre lo nuevo en diseño y colores Pantone en Motorola.cl para todos de Fontana el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile entra a latamwing.line la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo despierta tu felicidad nuevo café Wake Up and Live de Marley Coffee vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas cotiza el valor de tus millas en KM Millas punto CL participa en subastas de propiedades nuevas haz tu oferta en portal subastas punto CL LIA Global experiencia en comercio internacional y logística integral procesos más simples personas más felices PeopleWork la solución digital para el área de gestión de personas Factotal Factory y Leasing 30 años de experiencia Sean Clutch The Ultimate Elvis Experience Abril nuevas fechas presentaron Sin Filtros Número